¡Ojete! Vamos a continuar con anime polleces y eso. Cosas, es verano, es verano y es verano. Y cuando es verano no podemos ir al instituto y no podemos hacer los vínculos sociales normales. En otras palabras, personas. Voy a tener que cambiar de personas. Muchas personas y muy personas. Puedo coger hierofante, puedo coger maldita. Esta se va a tirar todo el verano invertida, ahora que lo pienso. No pudimos desinvertirla antes. Pero bueno, sí, eso no importa. El ermitaño va a subir solo. Da igual que tengamos su persona o no, estoy bastante seguro. O sea que el ermitaño me puedo librar de ello. Me puedo librar de la fortuna, me puedo librar de la fuerza. Hostia, no sé si teníamos que haber subido más fuerza. Porque hay un vínculo social que podemos iniciar en verano, que creo que es la estrella. Y no sé si no lo vamos a poder empezar por no haber subido suficiente fuerza. O era... Carro el cap. No, carro no puede ser porque el carro está a nivel 8. El carro está demasiado a nivel. Creo que teníamos que haber subido más la fuerza antes del verano para poder iniciar en verano otro vínculo social. O eso o se inicia más tarde, pero no lo sé. Pero bueno, voy a sacar Luna, que definitivamente es un vínculo social que podemos hacer este verano. Ahorcado. Muerte. No, perdón. Muerte, no. Este no es el chico misterioso al que yo estaba pensando. Estaba pensando en el otro que se está muriendo. Que creo que deberíamos haber... A lo mejor eso también empieza por fecha. No me acuerdo de las fechas de las cosas. Pero hay más. Creo que para el verano deberíamos poder quedar ya con él. El que pudimos ver cuando estábamos con la chiquilla. Que se estaba muriendo. Pero no es la muerte, es otra cosa. No recuerdo qué vínculo es, la verdad. Creo que es el sol, ahora que lo pienso. Bueno, eso. Sol... Ya veremos. Pero el caso es que va a haber que quitarse personas. Y luego ya nos la volveremos a equipar y volveremos a hacer fusiones. Voy a tener que hacer fusiones para hacer hueco. Y luego ya cuando vayamos a Tartarus recuperamos personas y hacemos nuevas fusiones y eso. Pero por ahora, lo primero que tengo que hacer es hablar con Elizabeth. Porque cumplimos tu misión. Tengo cosas de la playa. ¿Te puedo ayudar en algo? Sobre mis solicitudes. Tengo cosas del océano. Ah, y el presidente Tanaka luego le pedimos la firma. Que no se nos olvide. Es otro vínculo que podemos empezar ya también ahora. Sí, que es verano. Y no podemos hacer los vínculos sociales normales. Derrota a sombras, a fusiones y esas cosas. Vale. No sé qué has dicho Elizabeth, pero vale. Todo lo demás es en Tartarus, o sea que guay. Vale, déjame comprar una solicitud. Déjame comprarme una cosa. Ah, ya veo que traes algo relacionado con el océano. ¿Me das uno? Sí. ¿Qué quieres? Tengo un trozo de madera que creo que te va a encantar. Aunque te puedo dar también una concha, algas o un can... ¿Tenemos el cangrejo metido en el bolsillo? ¿Sigue vivo? ¿Qué queremos darle? ¿Puedo darle una concha bonita, un alga extraña, un cacho de madera o un cangrejo? Ay, perdón, vale. Pero bueno, sí. Seguro que se lo come como le del cangrejo. Pero toma, para ti. Me he encariñado del cacho de madera. ¿Esta criatura es un cangrejo? ¡Qué monada! Chas, clic, chac... Ah, está vivo el cangrejo. Milagro. ¿Qué movimientos tan embelesadores? Debo darle un nombre que esté a su altura. No te preocupes, cuidaré de tu regalo con sumo cariño. Pues vale. Luego se lo explicas a Igor. Qué bien, gracias a tus historias y a tus encantados recuerdos que podías disfrutar del océano. Realmente con coger una cosa hubiera valido, pero me gusta coger todas las cosas. Me gusta ir a la playa a coger mierda. Que de eso nunca falta. Llévate esta recompensa. O sea, si de verdad hubiéramos cogido cosas en la playa hubieran sido cigarrillos, esas cosas típicas que se deja la gente en la playa. Botellas vacías. Porque le gusta a la gente cuidar bien de las cosas. Amatista, gracias. De hecho todo esto me va a venir bien porque luego son materiales para crear armas y eso. Cosa que aún no voy a hacer, pero sí. Eventualmente lo haremos. Vale, pues lo demás está todo guay. Lo único que tenemos que hacer es Tanaka. Y Tanaka es algo bueno. Vamos a hacer fusiones. Para hacer hueco. Voy a registrar en el compendio que no me se olvide. Y ahora hacemos fusioncillas. No sé si puedo hacer alguna nueva. A lo mejor sí. Registro. Ah, guay. Fusiones. Lo que tengas que pueda hacer. Puedo hacer matador. Me encanta. Todo el mundo le gusta matador. Es una persona nada polémica en absoluto. Pero mírale, oye. Qué arte, qué estilo. Más de fuerza que de magia, pero tampoco es una persona muy buena. ¿No puedes heredar nada bueno? Ya digo, no eres una persona muy de magia, pero sabes que el que te den te voy a poner a heredar magias. Y ya está. Para no comerme la cabeza. También te puedo dar asalto. Contundente en medio a un enemigo. ¿Por qué no? Bueno, pero es que las ventajas que suelo ser las que me interesan autotarucaja y eso, no tienes ninguna. Así que fuera. Esto mismo. Ya te fusionarás en alguna otra movida. Soy matador. Que nos hierva la sangre. Vamos a bailar. Buen trabajo, matador. No te voy a usar nada, pero vale. Oye, ¿de qué arcana eres? De la fuerza. Ah, loco. Después del verano. Ahora mismo no decís. Ah, tienes autosukukaja. Bien por ti. Narciso. ¿Me utiliza Joapo? ¿Tú de qué eres? Magia. La verdad es que Marahi y Macio se están quedando ya un poco anticuadas, pero tiene Marín Karim y Baile Reductor. O adentro. Mejido, sin embargo, es mejor. Regenerar vida no tanto, pero potenciación de congelación y potenciación de hielo. Quiero que sigan adelante autotarucaja. Estas son buenas habilidades. Amantes, sol y diablo. Necesitamos diablo. Necesitamos sol. Necesitamos posiblemente estrella, aunque no estoy seguro si la puedo empezar todavía o no. A lo mejor teníamos que haber hecho un nivel más de fuerza. Y por ello no voy a poder iniciar en verano. Y erofantes también tenemos que hacer, porque son los viejales. Luna tenemos que hacer, pero bueno, estoy dejando hueco por ahora. Pero en verano todos los vínculos cambian. ¿Por qué no vamos a ir al instituto? Porque es verano y eso, joder, hace calor. No dan ganas de pensar. Ya matan a Orochi y no me puedo creer que solamente sea nivel 25, macho. Es extrañísimo. ¿Sabes qué matador? Esta persona que es de las chetillas ya en Persona 5 han cambiado muchísimo el orden de las personas, ¿eh? Del Persona 5 al 3. Yo me acuerdo que esta persona la usábamos en el barco, ¿no? En el Persona 5, muérete. Y también, Black Frost lo vamos a tener dentro de nada y lo voy a mega chetar. Oh, potenciación de objetivo unico es una buena habilidad que va a aprender y quiero heredar. Eso va a ser bueno. Y como tienes potenciación de objetivo único, sabes que te voy a poner Kouga, te voy a poner Zyonga. Cosas interesantes de solamente un objetivo. Autosukaja podría no ser ninguna tontería. Y Replica a lo mejor también. Claro que Asalto te conviene más ahora mismo. Asalto y Autosukaja. Cosas de un solo objetivo, si puede ser. Enlace del carro seguimos sin poder tener porque no tengo nivel. Para la estrella necesitas tener coraje al 4 y haber comenzado en el enlace de la fuerza antes de Julio. Ah, o sea, que no hace falta que tuviera... Pensaba que podía haber empezado el carro antes. O sea, perdón, el... El... La estrella antes. Pero estamos en Julio ya, creo, en el juego. Soy Yamatano Orochi. Mi poder similar al de un diluvio de estar ahora a tu servicio. Pues imagino que algo me tendrán que decir para que me pueda encontrar con el tipo de la estrella. Porque la estrella yo creo que en verano deberíamos poder hacerla. Deberíamos tener las cositas. Vale, ermitaño. A tomar por... Uf, Narciso. Luego lo tengo que subir de todas formas que tiene el corazón. Cete. Luego eso ya lo haremos. Pero bueno, por ahora hacer huecos y hacemos fusiones para aprovechar. Un marincarín, eh. Autotaroukaha. Lo primero importante que se me olvida hacer... Ver... Que no haya ninguna habilidad que vaya a aprender ya ella misma aquí abajo. Si veo que desaparece una interrogación es que la habilidad la va a aprender ya. Vale, nada. Pues Autotaroukaha, lo de siempre. Mejido. Toma Magaru también, yo creo. Sí, ¿por qué? Tírale. Soy la ambia, convertiré las llamas de la venganza en una fuerza violenta que tú portarás. Me parece todo muy correcto. Ahora apártate el pelo de así de delante. No por nada. Pero no puede ser cómodo. Nada más, tiene que picar. Pero bueno, mira, tengo el corazoncito directamente maravilloso. Hmm, podría hacer power. This would be a wise choice. What do you wish to inherit? Tú eres de fuerza. Sin embargo, quiero ir heredando esta potenciación de hielo y de congelación para un futuro cercano. Ya que esto va a ser un poco inútil. ¿Sabes qué? Estoy heredándole a la gente potenciación de hielo y potenciación de congelación y me estoy dando cuenta que lo estoy haciendo para nada. Porque al final del juego la estrategia va a ser la misma estrategia que seguíamos en el Persona 5. Una persona de cada elemento. Mi persona de hielo ya sé cuál va a ser. No sé por qué estoy... Y además es una persona de vínculo múltiple. Creo que ya tengo potenciación de hielo y potenciación de congelación en esa persona, ¿verdad? Porque Jack Frost tenía potenciación de hielo y potenciación de congelación, ¿no? En otras palabras, creo que estoy heredando esto para nada. Ya que mi persona de hielo está decidida desde hace tiempo cuál iba a ser. Pero... Pero todavía me falta por hacer King Frost. A lo mejor debería seguir heredando esto hasta que tenga a King Frost. Por si acaso no vaya a ser que Jack Frost de verdad que no tenga estas dos habilidades para poder heredar. Y se las paso a King Frost cuando ocurra el evento este y... Y hago a Black Frost. Y eso. Por ahora las voy a seguir heredando. Pero en cuanto tenga a King Frost ya los voy a dejar de heredar. Pero sí, debo recordar ese detallico. Anular con fusión no está mal. Recuperar 3P está mejor. Autosubcaja nunca es ninguna tontería. Venga, para adentro. Esquivar es bueno. También hace tiempo que este no falla ninguna fusión. Soy poder no sé qué y no sé cuántos. No lo he leído. Pero ya debería tener huecos. Realmente solamente estoy haciendo estas fusiones para hacer huequecitos. Disparo torrencial. Daño a un enemigo dos a cuatro veces. Técnicamente es mejor para un solo enemigo que la lluvia de flechas. Técnicamente. Pero tenemos Hama y Mahama. Toma por culo Hama. ¿Qué estoy haciendo? Vale. Mira, ya no tengo nivel para el resto de fusiones. Maravilloso. ¿Cuántos huecos tengo? Solo falla como un 1% ya. Pero si esto fuera XCOM ya habría hecho muchos más fallos, seguro. Un 99% no significa nada para mí. Personitas. Tengo 5 huecos. Maravilloso. Pues necesito Luna, Sol, Estrella. Creo que Hierofante. Y la chiquilla no me acuerdo cuál es. Vamos a ver, vamos a ver. Vínculos. Hierofante. Hermitaño no me hace falta porque va a subir al 10 seguro. Ella sola, así que no hace falta. Hierofante, que es Diablo. Seguimos sin poder hacer la torre. Hierofante, Diablo. Ahorcado. Solo una estrella, mierda. Tengo alguna de ellas. Persona. Tengo dos justicias. Como están recién fusionadas estas personas, se registran el compendio ellas solas. Y Principado la tenemos de hace tiempo. En otras palabras, a tu casa. Arreglado. Saquemos del compendio. Ay, perdón, me estás diciendo algo nuevo. Creo que he completado el X por ciento del compendio. Y me van a dar un descuento. A cambio me gustaría ayudarte aún más. A cambio de que voy a reducir el coste de invocar a una persona en el compendio. Vale, creo que he conseguido el 25 por ciento del compendio. Úsalo con cabeza. Cada X compendio me da descuentillos. Eso es bueno. Pues justo iba a usar el compendio, así que... Mira qué bien me ha venido. Ahora. Luego voy a necesitar... Si me meto por nivel... Uh. Pensaba que habría más huecos. Me falta aquí una persona del carro, pero la verdad es que tengo poquitos huecos. He hecho casi todas las fusiones. Mira qué bien. Luego va a haber que rellenar estos huequecitos y conseguir los corazones que se puedan conseguir. Pero por ahora de compendio no va mal la cosa. Mira qué bien. Eh, vale. Eh... Por arcano. ¿Qué necesitamos? Tú, 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 tú. Amantes. No me hace falta. Antes no sé, alguien había dicho que necesitábamos amantes, pero amantes no hace falta aún. No tenemos el nivel suficiente de... Estadísticas ni de coña. Vale. A ver. Sacerdotiza. Nada, 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 nada. Hierofante. Necesitamos un hierofante. Sacaremos a personas que luego nos valgan también para fusionar. Así que tú. Uh, mi dinero. Espérate un momento. A lo mejor estoy tirando muy a lo alto, que el descuento no es tanto. El monje es la torre, pero seguimos sin tener torre. Amantes, nada. Carro tenemos. No hace falta justicia. Nada. Perdonar. Móvil. Vale. Eh. Que quiero llegar hoy a que secuestren a la gente. No se iba a dar tiempo. Fuerza no me hace falta. Cojones. Ahorcado es la chiquilla. Siete mil de dinero. No me lo puedo permitir. Voy a sacar personas patéticas. Patéticas. Luego voy a tener que fusionar para ello. Para librarme de ellos. Personas patéticas, adelante. Que sois más baratas. Pensaba que tenía yo más cuartos. Muerte no hace falta, por suerte. Templanza, no me acuerdo. Diablo me haría falta. Toma. ¿Te gusta Lilin? Claro que te gusta Lilin. Pa' ti. Rápido, personas de descuento. Ah, la estrella es Nekosogun, que no es muy barato. Tenemos luna, Yamata Norochi. Menos mal, qué suerte. No me había dado cuenta que teníamos uno de la luna. Uf, qué folla. Ligeramente menos dinero al máximo que gastarme. Y me falta el sol. Y estoy a cero de dinero. Creo que son todas las personas que necesito. Si necesito alguna más, se va a tener que quedar sin persona. Dios, qué ha pasado con mis cuartos. Necesitas algo más, necesito dinero. Menos mal que no hice tampoco ninguna fusión de armas ni nada. Creo que gustan dinero también. Pues nada, somos pobres otra vez. Oye, no tendrás nada pa' mí, eh. Tengo que vender algo. Me da vergüenza admitirlo, pero no hay nada que mucho... No hay mucho que nosotros podamos hacer a la hora de la verdad. A ver, no puedo ofrecerte mucho, pero encontrar lo que necesitas. No, he venido a vender. ¿Hay algo que me falta vender? No me falta vender nada, vaya por Dios. A lo mejor siempre puedo vender algún arma antigua, pero tampoco es que vaya a conseguir muchísimo dinero. Oye. Tenemos los guantes de Jack y no los hemos equipado. Pero qué estamos haciendo con nuestra vida. Oye, aquí, Hiko. Pensaba que eras colega. ¿Qué haces que no te equipas? Eso tú lo tenías que equipar tú solo, sin que yo te lo diga. No ves que son guantes de Jack Frost. Por amor de Dios. No recuerdo cuándo me los dieron, pero para ti. Vale, menos mal. Vale. Por otra parte, esta noche, solamente podemos quedar con el monje. Así que nadie quería en la residencia hacer nada, si lo recuerdo mal. Tenemos una página web que ver, pero por lo demás... El tema de subir estadísticas gastando dinero, por cierto... Obviamente se va a tener que aplazar de nuevo. Vamos a tener que volver a trabajar en el chagal sin lugar a dudas. El dinero es casi a un huevo. Espero que Tanaka no me volviera a pedir que invirtiera dinero en su negocio... Porque no voy a poder. Eso sí que me va a fastidiar. Oye, abuelo, dame dinero, porfa. Solo tienes nivel 4. Necesito tu persona, eventualmente. De todas formas, ¿eh? Vaya, otra vez tú aquí. Mutasso está viviendo solo, pero se estrecha la relación y tal. Pues venga. Mira qué raro, niño. Bueno, venga, siéntate aquí. Just thinking about leaving. You're coming here a lot too, ¿eh? Nada de veces. Uh, you all right, kid? You know, financially, paying for the drinks here. Pues hombre, ahora que lo mencionas... Oye, yo no pago si no bebo nada. Con lo que tengo me basta. No me cuesta... No... No tengo ni idea qué es lo que se supone que tenía que poner aquí. Pero esto de no me cuesta... Estoy bastante seguro que está mal. ¿Qué quiere decir con no me cuesta? ¿No te cuesta el qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué? ¿Qué? Ah, en inglés es no me va mal, vamos. Joder. De todas formas, la comprensión de lo que dice el protagonista a veces es complicado, tío. Traducen las frases de alguna manera, a veces que no. ¿Hay a veces que utilizan demasiado frase hecha? Y hay muchas veces que no tiene sentido lo que dice. A lo mejor algunas partes del juego han utilizado autotraducción y otras no, no lo sé. A lo mejor para las partes principales de la historia lo han traducido de una manera. Y a lo mejor, ¿sabes? Para las cosas secundarias han dicho, va, ¿qué más da? O algo así. Y han cogido el autotraductor, lo han repasado un poquito por encima y han dicho, venga, esto está bien, ok, y adelante. No sé, es la teoría que tengo porque es que la traducción es muy inconsistente. ¿Qué decimos? ¿Que me va bien o que me va a regular? No, bueno, pero de todas formas, ¿me va bien o me va bien? Porque si dice que no, que no me va mal, es que te va bien. ¡Wiii! Empate, así que me va bien, pero si me das un poco no me quejo. Sí ya, pero ojalá tuviera más formas de ganar dinero. Soy pobre otra vez. Cuartos. Tienes algo que quieras. ¡Ay, Dios! Tenemos que comprar en Tanaka, porras. Eh... No voy a tener dinero para ello, hay que trabajar en... Ah, pero no es lunes a miércoles, me cago en. Los lunes a miércoles son los días buenos para trabajar en el chagal. De hecho, los únicos que puedo, ¿verdad? Eh... ¿Quieres algo que quieras? Sí, no, tal vez. Tú dame algo que ya se me ocurrirá. Sabes qué hacer con los cuartos. Dame. 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 ¿Cuánto es eso en dinero de verdad? Pues eso. La lección es robar mucho y robar bien. Eh... Muta su agua de forma brusca pero percibo su amabilidad. Doy el callo por dinero. Pero... ¿Un millón son como nueve mil dólares? No voy a hacer matemáticas ahora, me canso. Se me gasta la neurona y solo me queda una. Creo que ahora entiendo a mutarse un poco mejor. Eh, nivel 5. No está mal, pero Dios, necesitamos tu persona. Si empiezo a quedar con Tanaka por las noches, que no te extrañe, ¿sabes? Yo he trabajado mi mierda por un lousy 250 millones de yenes. ¿Y por qué? Yo esperaba que pudiera comprar todo el tiempo que perdí. Como unos 2 millones de euros aproximadamente. Eh... Pero claro, a lo largo de toda una vida, entonces es difícil ponerlo en perspectiva. Una especie de mutarse se le he vuelto a la residencia. Pero hombre, es un dato interesante. Al fin y al cabo, si te toca la lotería... Literalmente... Es como haber trabajado toda la vida, así te lo organiza... ¡Chiquillo! Ah, no, espera. Tú no eres la voz que me suele despertar normalmente. ¿Qué haces aquí? Misión completada, el despertador. Oye, tú no eres la tostadora. La lotería luego desaparece en impuestos ya, pero yo que sé si al menos... Puedes... Yo que sé. Conseguir algún interés con ello... Pues relajarte un poquito. Pero bueno, de nuevo, tú no eres la tostadora. Ya, pero en la pared pongo muchas tonterías, así que... Aquí no está. No va a ocurrir tostadora. ¿Eh? ¿Eh? ¿De acuerdo? ¿Cuándo te... Yo entré mientras estaba dormido. Unlockar la puerta tomó dos minutos. Esa entrada no es maldita. ¿No nos dijimos que estemos en la sala de comandos? Yo decidí que es ideal estar en el parque de esta sala. ¿Es esto un problema? ¿Qué? ¿Dónde está esto de repente? Si hay un problema, lo voy a abordar pronto. ¿Por qué no es una persona? Es un utensilio de cocina. No puedes quedarte aquí. Puedes quedarte aquí, me da igual. Tú, calla protagonista, deja de meter cosas que no hay que meter en la tostadora, anda. Que luego te da una descarga. Ya, que se quede, que es lo peor que puede pasar. Esta no es la segunda planta. Y ahora, no te quedas. No te quedas. No te quedas. No te quedas. Bueno, he practicado esta mañana, así que tengo que ir a la escuela. Todo esto de aquí va a un lugar llamado la escuela en la mañana. Bien por ti. ¿Qué pasa? Hoy vuelve a hacer un calor que te torras. Oye, eso lo has dicho a posta, Junpei. Oye, he estado pensando. Una vez derrotemos a todas las sombras y desaparezca la hora oscura, ¿qué pasará? Pues literalmente nada. Ni idea, estaremos tranquilos, el protagonista sobre todo. ¿Tiene función de cámara? Claro que tiene función de cámara la robot. Sus ojos son cámaras. Lo graba todo. Creo que sí. A mí no me vengas con estas cosas por la mañana que es muy temprano. Bueno, la gente normal ni siquiera sabe nada de la hora oscura, ¿no? Eso quiere decir que nadie sabrá nunca lo que hemos hecho. A ver, ya sé que supondría un problema gigantesco, pero es un asco, ¿me entiendes? ¿No te crees que cambiaría tanto las cosas si la gente supiera lo que hacemos? Vale. Hoy hemos tenido que venir al instituto nada más que para que nos digan las notas de los exámenes. Ya decía yo que no me las habían dicho aún, es verdad. Pues se ha librado de una buena Junpei. Pero quiero decir, en el Persona 5 todo el mundo sabía lo que hacíamos y no te crees que tampoco cambiaba tanto la vida de la gente. ¿Sabes? Ah, mira, pues hay unos tíos que dicen que están cambiando corazones o no sé qué. Ah, pues mira qué bien, qué interesante. Y eso es todo. Tienen algo que hablar en la hora del café, pero ya. A la gente se la refanfinfla un poco. He sacado la nota más alta de la clase. Lo sé. Comí mucho pescado. Los demás me miran con respeto. Eso es bueno. Ahora que lo pienso, Mitsuru me dijo que me daría cosicas. Y cosicas es igual a bueno, así que hablar con ella y tal. Además creo que las recompensas que daba no estaban mal, aunque preferiríamos otra cosa. ¿Tú qué tal? Parece que la nota media ha bajado esta vez. Supongo que no es algo malo. Pero si te digo la verdad, me decepciono un poco, ya que podría haber sacado como 20 puntos más. ¿Es que estudiar más durante las vacaciones? Dios, en serio. Ah, las vacaciones no son para estudiar. Lo mejor es dejarlo para el último día y luego decir que se lo ha comido tu perro y ya está. Supongo que he vuelto a hacerlo bien, pero será mejor que estudie más durante las vacaciones de verano. Ah, qué cultura más estresante. El verano es un asco. Sudo tanto que se me cala la camisa. Maravilloso. Eh, ¿podemos quedar con la gente del instituto? Eso no estaba dentro de mis planes. Porque creo que ya, literalmente, esta es la última semana. Ya empezó el verano de verdad, de verdad, y podemos quedar con gente fuera del instituto. Tío Ría fue a la estación a ligar con las tías, pero no me salió muy bien la jugada. Es complicado cuando las pibas están a la defensiva. Tal vez me iría mejor si fuera sincero, tal vez. Ah, gente quiere quedar. ¿Qué es esto? Si acabo de sacrificar vuestras personas. Yo pensaba que, literalmente, ya no teníamos que volver aquí, a este sitio. Pero bueno, hablemos con Mitsuru. A decirle que hemos sido buenos chicos y que nos dé una recompensa. Y mientras, colismear con todo el mundo. Mis padres me ponen de los nervios con la tontería esa de que tengo que estudiar. Quiero salir de las vacaciones de verano, pero no sé si me dejarán en todo el verano. Menudo asco. No subo mucho aquí, pero a veces hay gente con la que hablar. Ya falta poco para las vacaciones de verano. De pequeño me encantaban, pero ahora, como que me dan igual, ya no me hacen ilusión. Tú eres tonto. Luego hay accidentes y la gente se cae aquí por las... Por el tejado. No se pueden decir esas cosas. Ah, perdón, me he equivocado de puerta. Tonto del móvil no quiere hablar. Vale. Cojamos la recompensa y a ver con quién quedo. Maldita sea, no esperaba hoy tener que quedar con la gente normal. Oye, Mitsuru. Me has fallado. Tú solías estar aquí. Te espero lo que tarde en ir al baño. Pero, ¿y mi recompensa qué? A lo mejor me la puedo dar también en la residencia, pero eso no vale. Solo por si acaso, como vamos a estar un tiempo sin venir aquí... Ah, no. Comprete a Iyaki es para parar un tren. Vale. Además, no me lo puedo permitir. Pues, ¿con quién quedamos? Hoy me van a hacer el fastidio. No sé con qué personas tengo. Sube el tipo este que está haciendo la investigación especial, el del consejo estudiantil. Sube el bebé y podríamos empezar también la luna o podríamos quedar con los abuelacos. Pero, ya que aún podemos... Hidetoshi o el bebé. ¿Qué personas eran siquiera las vuestras? ¿Templanza o emperador? A lo mejor tengo alguna persona del emperador. Perfecto. He tirado las dos personas. A porras. Lo bueno es que si los dos vínculos están a nivel 8, es probable que con quedar una vez con ellos, ¿sabes? El nivel 9 al 10 no me pida nada y simplemente vayan a subir por subir. No haga falta volver a quedar con ellos, pero es un poquito arriesgado. También podríamos intentar desbloquear algún otro vínculo, ¿sabes? Aunque es posible que en verano haya eventos. Nunca sé a qué menú le tengo que dar, por Dios. Podríamos quedar con robabicis. Podríamos quedar con el chandalman. Y Fuka no podemos empezarla aún. No son buenas opciones hoy. ¿Qué hacemos? O bien quedamos... O empezamos la luna. O quedamos con Bunkichi y Mizuko. A ver, podemos hacer dos cosas. O bien subir al BB o a Hidetoshi y que se queden a nivel 9, pero a lo mejor luego no quieran subir al nivel 10 automáticos, aunque suele... Del nivel 9 al 10 suele ser bastante automático, pero a lo mejor no. Porque usualmente tengo las personas de la gente, entonces no estoy seguro. Entonces, siempre que he hecho el nivel 9 al nivel 10 querían subirlo inmediatamente, pero puede que esta vez no sea el caso. Alternativamente puedo empezar la luna o continuar con Bunkichi y Mizuko, aunque no vayan a subir con los abuelacos. ¿Qué hago? BB, el repeinao, o la luna, o vínculos sociales ya de fuera del instituto, porque creo que hoy es el último día. No me daban las notas y ya está. Pensaba que me daban... Intenté mirar el calendario y no me dejaban ver qué es lo que tocaba. Por Dios, ¿cuándo son las vacaciones aquí? Espero que sean ya. He sacado a las personas muy pronto. ¿Qué hacemos? BB, consejo estudiantil... ¿Han dicho dos al BB? Pues BB. ¡Anime, los exámenes han finalizado! Los dos nos hemos esforzado mucho, mi cerebro está cansado. Que sepas que pienso crear el kimono definitivo, pero no hay mucho trabajo por hacer. Pues tú hazlo y yo miro, ¿vale? Pero no tengo tu persona, así que no te lo tomes a mal. Aunque vete de mi país. ¡Oh, la, la! No sé qué decir. Vamos rápido a la economía doméstica. Yo no he hecho nada. Explícame qué quieres decir con eso de que si no fuera por mí ya estarías en tu país. Hacer el kimono no retrasa nada. Tendrás que volver cuando tengas que volver. ¿De qué estás hablando? ¡Enhorabuena! No echas de menos tu hogar. Recuerda que me debes una. Dame dinero, que me falta bastante desde las personas que saqué. Aposta para quitarme la tuya. Pero por otra parte, vete a tu país. Si nosotros se habría rendido ya, pero eso no quiere decir que se tuviera que volver antes a Francia. ¿Y entonces por qué me has dado tres puntos? La segunda parte a lo mejor te puede ayudar. El bebé está muy motivado. Se nota que el bebé confía en mí de verdad. Tenemos la sensación de que estamos echando lazos. Ahora la pregunta es, ¿querrá hacer el nivel 10 directamente? ¿O a lo mejor con un poco de suerte en verano me lo encuentro por la calle y sube esos puntos? ¡Buen bebé! De nuevo, haz lo tuyo, Miro. He pasado el día ayudando al bebé y he vuelto a la residencia. A ver si sube. Hola, ¿qué tal el día por esto? ¿Qué tal fueron los exámenes? Bien. Así que, Mitsuru, dame premios y cosas. Sobre todo, Foyiske. Eso es magnífico, me alegro por ti. Eso me recuerda que Kirillio volvió a ser la mejor de su clase. Ya, bueno, y yo también, pero no me verás fardar, aunque un poco sí. ¿De dónde leches saca tiempo? Es imposible. Dentro de dos semanas volverá a ver luna llena. Tú te callas, Aikis. Sigues sin ser el chiquillo inquietante de mi mente que me recuerda a esas cosas. Búscate otra cosa que hacer. Como tostadas. Colega, esos raritos con apatía estarán por todas partes. Me refiero a los perdidos. Me siento fatal por las víctimas y tal, pero es que no tienen fin. Técnicamente hablando, hay un final. Quedan seis sombras. Si logramos eliminarlas, la hora oscura desaparecerá. Eso, de nuevo, es porque te lo ha dicho el tipo ese de las gafas, pero... ¿Tenemos alguna prueba de que esto de verdad vaya a ocurrir? Sí, es verdad. Entonces lo que intentas decir es que luchar es más importante que estudiar, ¿no? Aikis, Junpei, no te busques excusas. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, cada loco con su tema. Mitsuru. Ah, polleces. He visto tus notas, buen trabajo. Toma, de parte del director. Es tu recompensa por ser capaz de compaginar los estudios mientras... Y nuestras, en fin... Actividades extraescolares. Me gusta como lo dices... Entre... Entre comillas. Oh, vale, eso me gusta. Buena recompensa, de verdad. Esto lo invertiré en mi querido Black Frost cuando lo tengamos. No te preocupes, sé lo que hacer con ello. Ah, y como he sacado la nota más alta... Creo que si quedas entre los diez primeros o algo así... Te dan la primera recompensa y si quedas primero, primero, te dan esta. Pulsera mega maestra. No sé lo que hace, pero suena bien. Curiosidad. ¿Qué hace? Aparte es pa' mí. Que nadie me la toque. Todas las estadísticas más tres, ¿eh? Pa' adentro. Tiene que ser difícil encontrar el equilibrio entre el combate y los estudios. Debería ayudarte un poco más. Puede que las clases de verano sean útiles. Al fin y al cabo, como han escapado... A ver cómo han escapado los demás. En plan, ¿qué notas han sacado? Oh, no. Me van a hacer hacer clases de verano a que sí. Da igual la nota que haya sacado, ¿eh? A porras. Maldito Junpei. La culpa es tuya de alguna forma. Seguro que has sacado malas notas y nos vas a arrastrar a todos. ¿Necesitas ayuda? Me acabo de acordar de que en el Persona 3 había... ¡Eh! ¡Clases de verano! ¡Os he apuntado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, cabrona! ¡Mi tiempo! ¡Eh! ¡Mirillo es increíble! Ya, eso dímelo cuando nos diga lo de las clases de verano. ¿Ha abordado los exámenes y eso con las que tenemos encima? ¿Es capaz de ignorar toda distracción y centrarse en lo que todo? ¡No, cabajalo! Yo pudiera hacer lo mismo. Anime, he de preguntarte algo. ¿Qué tipo de emociones sientes cuando asistes a tu institución de la enseñanza? Pues depende. Es divertido. Es un peñazo. No siento nada. Soy yo más robot que tú. Fíjate qué cosas. Lo lamento, pero no se ha dedicado a catalogar instituto de esa manera. ¿Por qué no hacemos un poco de orientación? A ver, abre la boca. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Eh? Da igual. ¿La nota de los exámenes? No me importa una mierda. Derrotar a las sombras es más importante que sacar buenas notas. Todo el tiempo de estudio podríamos aprovecharlo para ir a la Torre de Tártaro y... No te emociones, Iori. Aún así hay que estudiar. Se puede aprender de la derrota. Eso es algo que también se aplica en los combates contra las sombras. Que sí, que la has cagado. Oye, ¿has visto que han publicado los resultados de los exámenes? Si se te ha dado bien, fenomenal. Pero si no has ido así, no te comas mucho el tarro. Con todo lo que ha pasado, seguro que lo has hecho lo mejor que has podido. Sí, esa es una forma muy interesante de decir que no te has molestado tampoco en mirar cómo lo han hecho la gente que conoces y eso. Pero vale, todas tus cosas. Hoy en Noticias para los Niños... Ah, acabamos de recibir este boletín. Se han visto... Más pacientes que Rufrena Fatia. ¿Esas son las noticias para los niños? Parece ser que los pacientes de meses anteriores están recayendo. Niños, noticias para los niños. No hay esperanza. Rendiros. Perder toda esperanza. Oye, compramos refrescos y tal. Sí, vale. Aquí, Hiko quiere quedar con nosotros. Eso es bueno. No lo sientas tanto. Hace tiempo que te dije que te devolvería el favor y ya es hora de que lo haga. Ven a verme delante de la estación de Iwato, Dai. Pues vamos, estos eventos son especiales, así que hay que hacerlos. No tenemos otra opción. Dame dineros a nada. No hay nada más que hacer, ¿verdad? Si estuviera tan acá le puedo pedir el autógrafo, que no se lo he pedido, pero bueno. Cuando eso... Bueno, sí. Aquí, Hiko, vamos a hacer cositas también nuestras. Ah, pues haces. Hoy por fin te devolveré el favor. ¿Tienes algo que hacer? Pues ahora mismo no. Vamos para allá. Bueno, allí voy. ¿Qué ocurre? ¿Te has cansado? Estos eventos que son completamente... Bueno. Son opcionales, te voy a decir, pero no recuerdo si me daban alguna recompensa. ¿Sabes qué? Creo que estos eventos me dan recompensa cuando los veo todos, los de cierta... Los de cierto aliado. Estos eventos son los nuevos. Y la verdad es que son más relevantes que los vínculos sociales originales, la mayoría. Eh... Eh, pero son interesantes. ¿Qué ocurre? ¿Estás teniendo un flashback? Eh, está bien. No te preocupes. Primero, primero. Vamos a hacer algo. Hey, ¿qué está pasando? ¿Podemos llamar a alguien? Ahí estás, Akihiko Sanada. Oh, you're the guys from before. Turns out you're pretty famous, huh? An up-and-coming boxer, that it? ¿Vais siempre todos juntos así como si estuviéis unidos por el cordón umbilical, o...? ¿No sois un grupo pequeño, macho, para moveros así todos juntos? Time to pick up where we left off. Show me what you got. Kicking your ass is gonna do wonders for our rep. No way we're gonna pass this up. Champ or not, look at our numbers. Do we got a chance. Hay mucha gente mirando y tal, ¿sabes? No es justo. Lucha cara a cara. Llamaré a la policía. Pero sí, esto básicamente es el sustituto al vínculo social de los personajes masculinos de tu grupo. Y no te hace falta subir estadísticas a nivel 7000 como con las otras. Lo cual, oye, es una ventaja. Pero son interesantes. Eh, ya que me chivo a la poli. Conozco a un policía. Se llama Kijikosanada. No este. Este es falso. Kijikosanada. Tal vez que quieras llamar un ámbulance en vez de. Dijiste que me atacara con las hermanas para tu rep. Yo pensé que esto era para testar la fuerza de los demás. Parece que se van a pelear. Tengo que hacer algo. Batada en los cojones y salir corriendo rápido. Eso nunca falla. No, yo prefiero mirar. Por aquí, agente. Cuidado, un incendio, un incendio. No me acordaba de esta, pero vale. Un paso que voy ardiendo. Cuidado, un incendio. Hemos intentado escapar casi a través de ellos, pero vale. Más mal que son lentos. Llegarse un camino es fácil. Es perderlos. Esa es la parte difícil. Pero aún no, lo hicimos para un buen ejercicio, ¿verdad? Eso fue un poco de pensamiento, por cierto. Solo lo que esperaba de nuestro líder. Sin problema. Por poco. No vamos a llegar a Tartarus hoy a este ritmo, por Dios. No pensaba que hubiera tanto evento. Ha faltado poco. Si es de Tanaka, es mío. ¿También tienes de eso? Hubo mucha gente con padres. A lo mejor te vamos a tener que echar del equipo, que lo sepas. Solamente te mantenemos en el equipo porque has conseguido unos guantes de Jack Frost. ¿Qué si no? ¿Tus padres? Pues sí que hay comida. Guiño, guiño. A lo mejor podrías compartir con los pobres como nosotros. Aquí Hiko no era huérfano. Ah, coño, es verdad. Son sus padres adoptivos. Es verdad. Si tú es verdad que no tenías padres. Entonces, nada. Si insistes. Vamos a llamar a los demás. Puedes compartir. Estas dos frases son la misma. ¡Wiii! Qué bonita decisión. No. Buena idea. ¿Te preocupes de todos? ¡Oh, mi! Muy intrigante. Todo es tan alto calidad. Lo puedo ver solo por mirar. Los padres deben de realmente cuidar de ti. Al menos sabes cómo comportar en frente de sus padres, aquí Hiko. ¿No tienes algo bonito para decirle a mí? Mis padres han sido bien. Pero de nuevo, más eventos en los que mira, más gente que solo el Prota. Estos eventos son de lo mejor que han añadido en este juego. La mayor queja que tenía yo siempre con el Persona 3 es eso. Estás viviendo en una residencia con siete u ocho compañeros y no haces casi nunca nada todos juntos. Ahora, gracias a estos eventos y algunos eventillos más que han añadido por ahí entre medias, como los grupos de estudio y eso, es como, oh dios mío, interactuar con los compañeros y con más de uno a la vez. ¿Eso se vale? Por eso el 4 es el que más me gusta en casi todos los eventos. Aunque estés quedando con otra persona, a veces se aparece por ahí otro compañero porque es un pueblo así pequeñajo. Entonces te vas cruzando todo el rato y casi siempre los protagonistas hacían las cosas todos juntos. Casi todo el rato. Eso me gusta bastante más, pero bueno. Eh, supongo que bla bla bla. No lo entiendo. Me alegro. Bien por ti. Exageras. Hay que repetir, pero de nuevo, invitas tú, ¿vale? Que ahora estoy falto de pasta. Es que fusionar es caro. Y gracias que me han hecho el descuento. Hay varias cosas. Una carta y también una especie de manualidad. Vamos a cogerlo. Esto parece que son cosas que no me importan. Vamos a meternos. Es como una medalla de oro hecha con cartón. Esto también es un regalo. Esto es tuyo. Porque si no yo lo he visto primero, ¿eh? Y me he quedado con las ganas de coger un mango. Esto es tuyo. Este metal no realmente pertenece a nadie. Es de un tiempo hace mucho. ¿Te interesa si te pido algo? Te pido la regla de nuestro líder. Y eres fuerte que nadie en tu propio. Eso es más que solo ser talentoso. ¿Dónde tienes esa fuerza? Fusionando. Y dejándome los cuartos en dichas fusiones. Pues entré, ¿no? Gracias a los vínculos que tengo. Literal. No hago nada. A ver, ¿cuánto tiempo tienes? ¿Hay un tío con una nariz muy larga en un ascensor azul? Y fusionar personas y eso. ¿En serio? ¿Por qué el protagonista nunca explica esas cosas? La amistad y esas cosas. No, literal. No, literal. La comida fue suficiente para hoy. Te invito a ir a volver otra vez. Uh, bonito zumo. Da P.E. Todo lo que da P.E. me gusta. He aceptado el gesto de Gretú de Sanada y he vuelto a mi habitación. ¿Por qué le llamas en tu mente por su apellido? Siento que mi encanto ha aumentado. Te las ve a Sanada a cuidar de sus padres. No hemos visto al revés en todo caso. Da igual. Guau, iba a decir, dame estadísticas gratis, pero no esperaba que subiera de nivel. Mira qué bien, somos populares. Eso quiere decir que el encanto está solamente a un paso de follisque. Interesante. Ya podemos caer con Fuka que va. Fuka pide nivel 6 de... De valentía. De coraje, no de encanto. Aparte, nivel 6. Corea, que las vacaciones de verano empiezan mañana. El mejor momento para encontrar novias en la playa. Ya hemos ido a la playa y no ha funcionado. Pero nos hemos llevado una tostadora. Yo creo que los... ¿Qué otros tíos matarían por estar en nuestro lugar? Al fin y al cabo estamos en la residencia con tres tías súper guapas. ¿Tú también lo crees, verdad? Y que lo digas... ¿Qué más da? Lo importante es qué más te va a dar a ti. Porque creo yo que... No estás en esta... Creo que a ti te va a dar igual. La tostadora cuenta, ha dicho tres. Salvo que haya excluido a una de las otras. No ha contado a la tostadora. Tú calla. No sea así, tío. Conmigo puedes ser sincero. Si quieres que haya algo más que amistad, te queda mucho camino por recorrer. Me está diciendo literalmente... Mitsuru es la mejor de la clase y la presidenta del consejo estudiantil. Debe ser un empollón de narices para que se dirija a ti. Me está diciendo literal. Necesitas nivel 6 de inteligencia para quedar con Mitsuru, ¿ok? Yuka también es muy popular. Tendrás que vestir bien, tan bien como ella para ser compatible. Tienes que subir el encanto al 6. Fuka es... En fin. Habla suave y es difícil de comprender. Con ella supongo que deberías dar tú el primer paso. O necesitas coraje, coraje. Oye, que estas revelaciones no salgan de aquí, ¿vale? No, el juego también me lo dice cuando intento hablar con ella si no quieren. Oye, tú otra vez, me cago en... El último día antes de las vacaciones te maldigo cien veces. Voy a aprender la magia negra esta que enseñas tú. Nada más que para hacer un muñeco vudú o algo así y empezar a clavarte agujas en los huevos. ¿Cómo es posible que tú otra vez no fuiste el último que dimos clase también antes de irnos al veraneo este de la playa? Toma de asiento, salve, coagula. O salve. Más bien, ¿de qué estás hablando? Nunca presto atención en lo tuyo. Vuestra persona habitual ha caído enferma. Sí, sí, ha caído enferma justo entre unas vacaciones y las siguientes. Me parece a mí que se ha tomado el puente. Pero bien. En la leche. El último día de vacaciones eso demuestra que hay que cuidarse. En fin, hacer un curso intensivo de alquimia. Una rama de la magia enfocada, entre otras cosas, a generar riqueza. Eso me interesa, pero no cuando lo dices tú. ¿Os gusta como suena, eh? Claro que sí. ¿Qué rechazaría el dinero gratis? Desear lo que uno no tiene es parte de la naturaleza humana. No se puede escapar de ello. Así que a pesar de la lección que nos impartió el rey Midas, el ser humano ha buscado durante mucho tiempo la forma de crear metales preciosos para sí mismo. No obstante, los alquimistas de antaño no eran tan arrogantes como para creer que podrían crear oro, tocando cualquier cosa que se les antojara. Más bien buscaban un proceso que les permitiera convertir metales más baratos como el hierro en cobre o el cobre en otros más lucrativos. Ahora es al revés. Ahora nada más que intentarían cogerle el cobre y venderlo. Este objetivo es la cúspide de la alquimia materializada, la piedra filosofal. Al margen de sus incentivos o de su éxito, no se puede negar que los alquimistas han tenido un gran impacto en la historia del mundo. Que lo digas tú. Las raíces de la alquimia tienen su origen en el Egipto helenístico, con la ciudad de Alejandría como centro. Cuando el imperio romano de Occidente cayó, la alquimia prosperó en Arabia. Muchos de los textos alquímicos árabes de la época han llegado hasta nuestros días. Las primeras traducciones de esos textos llevaron la práctica a la Europa medieval, donde los alquimistas adquirieron tanto poder como infamia. También hay que destacar una fascinante rama de la alquimia china llamada Guaidán. Todo esto no me voy a acordar de ello, pero vale. Sin embargo, estos practicantes buscaban una fórmula para un elixir de la inmortalidad más que una receta para el oro. En cualquier caso, la sustancia más importante de la alquimia es el mercurio. Sí, pero si te lo bebes, no creo que te dé la vida eterna, más bien lo contrario. Se pensaba que el mercurio podría usarse para crear la piedra filosofal, que podría hacer que los alquimistas generen oro. Los alquimistas se afanan sin cesar en sus investigaciones, utilizando todo tipo de artilugios y métodos experimentales. Hay quien sostiene que, si no fuera por el ensayo y error de los alquimistas, la química moderna no existiría tal y como la conocemos hoy. Por desgracia, no hay pruebas definitivas de que se haya creado alguna vez una piedra filosofal. En cierto modo, es una de las mayores tragedias de la historia de la humanidad. Por otra parte, la alquimia también ha sido muy influyente en el campo de la psicología. Es... En el de la química, tiene sentido. En el de la psicología, ¿de qué mierdas estás hablando? Carl Jung, entre otros, reconocido... Reconocía un parentesco entre los alquimistas y psicólogos. Jung creía que la psicoterapia podría refinar una mente hasta alcanzar un estado más fuerte y saludable, similar a cómo la piedra filosofal le afectaba a los metales. Ya, sí. Bueno, véndeme tus cristales para curarme o algo así y déjame en paz. ¡Qué sueño! ¿Cierro los ojos unos minutos? ¡Mierda, me da inteligencia! ¡Me da inteligencia esto! ¿Por qué me da inteligencia? ¿Por qué solamente me das la opción tan tarde? Te maldigo. Tenía que haberme dormido. Pero tenía que haberme dormido desde el principio. Por eso creo que es una lástima que la sociedad dominante ha renunciado a la alquimia. Los jóvenes adultos deberían esforzarse por alcanzar metas inusuales. Es la mejor oportunidad para llevar una vida emocionante. Después de todo, desde la perspectiva de nuestros antepasados, la ciencia moderna también podría ser alquimia o magia. Si os esforzáis mucho, puede que podáis descubrir vuestra propia forma de magia. Hemos acabado por ahí. Literalmente quedaban tres frases. Veste a la mierda. Si me dejas dormirme desde el principio, te juro que lo hago. ¡Disfrutad del verano! Ya me lo has fastidiado. Me he obligado a seguir despierto y he prestado atención. Sigo pensando que no merece la pena, pero vale. ¡Maldita inteligencia! ¿Por qué? Me sube inteligencia el mamarracho del médico, enfermero, lo que sea. ¡Ah! ¡Ok! Creo que tenemos un nuevo evento. Dios, no me acordaba de esta parte del juego o nada. ¡Ah! 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 Pero las vacaciones, aparte, vuestra competición me la suda un huevo, aparte, que os den! Es verano. Tenemos una banda rival, los odio. Hoy termina el primer trimestre, aunque va a dar un poco igual. La vacaciones de verano empieza mañana. Sin embargo, me van a obligar a perder las mañanas en esta gilipollez del entrenamiento. ¿Te lo puedes creer? Todo es por tu culpa, de alguna manera, Chandalman. Bueno, como llevo el Chandal, creo que intentaré echarle una carrera al monorail. ¿Tú no estabas jodido de la pierna? Ande, veste a la porra. Eh, mira, podríamos quedar con Yukari ni de Blas. Ah, hola, pollaces, por fin se han acabado los exámenes. Menudo peso nos hemos quitado de encima, eh. Cuarto, te vas a casa, volvamos juntos. Eh, no, eres muy feo, solo tienes nivel 5. ¡Ej! Eh, no, gracias, quizá en otra ocasión. Lo siento, creo que no estoy de humor, no sé cómo explicarlo. Eh, parece que Yukari le está dando vueltas. Que sí, no, que si fuera más carismático, a lo mejor no me escupía en la cara. Así contigo, no, bicho. Así, a lo mejor cuando te laves un poco, así, ok, ok, tranquilo. ¡Ey, mira quién ha vuelto! A lo mejor podemos aprovechar este día para intentar recuperar el vínculo de Chihiro. Pero a lo mejor no. Cómo se iba a la ciudad. Yuko quiere subir, pero no es necesario que la subamos, aunque siempre sería una buena idea. Podríamos intentar subir a Yuko para, porque así a lo mejor en verano se desbloquea de nuevo su vínculo. O podemos intentar recuperar a la Cuatro Ojos. Una de dos. Cuatro Ojos o la mulata esta. Y, ah no, lo de Mitsuru me dio ya la recompensa y eso, todo eso está hecho. ¿Tenemos justicia o fuerza? Qué buena pregunta. No puedo sacar la persona, o sea que me va a dar igual. Tenemos justicia, pero de nuevo, da igual porque está invertida. Tenemos que desinvertirla. Eso siempre me va a llevar el mismo tiempo, creo, tenga la persona o no. La fuerza la tenía, pero la fusioné. ¿Qué te parece? O sea que ahora no la tengo. A ver, ¿sabéis qué os digo? Voy a hacer trampas. Voy a guardar. Porque si quedamos con ella y aún así no se vuelve a poner derecha, que le den por saco. Que se tire todo el verano amargada. No es problema mío. A lo mejor podríamos hacer a la otra. Apoyeces yo. No te preocupes, no era nada. ¿Qué querías? Quiero disculparme. No pensaba que fueras a volver. Lo he tenido que hacer ya tres veces. La verdad es que me alegrí cuando vi que te preocupabas tanto. Perdona por no decírtelo antes y solo fue un piquito de nada. A lo mejor podemos ir juntos en otro momento. Define otro momento. Hemos hecho las paces. Debería poder pedirle salir la próxima vez que esté libre. ¿Sabes qué? A lo mejor puedo hacer las dos cosas. Creo que no hay decisión que tomar. Lo que ha costado, por Dios. Esto nos ocurrió... Bueno, esto nos ocurrió cuando jugamos a Persona 3 original. A lo mejor quiere quedar de todas formas hoy, ¿eh? Lo que no sé es si subirá. Sale en gris. Creo que hoy no me dejan quedar con ella de todas maneras. Quizá en otra ocasión. Pero yo creo que cuando jugamos a Persona 3 original esto ocurrió. Obviamente la opción de besar estaba ahí. Había que elegir la opción de besar. No es culpa mía. Me lavo las manos. Pero creo que Yuko también se puso celosa. Y dejó de aparecer. Y no podíamos quedar con ella. Pero no por nada que dijéramos. Sino porque me parece que nos enrollamos con otra. El mismo día que intentábamos con ella o algo así. Yo qué sé. Pero bueno. Ah, lo podéis hacer. Por fin se han acabado los exámenes. Enhorabuena para el sobrevivido. Ahora tenemos tiempo para hacer lo que queramos. Ah, sí. Esos crios no me dejan de dar la tabarra para que los prepare. Como en el entrenamiento la pista está libre. No sé si debería hacerlo. No sé si debería hacerlo y punto. Ok. Creo que la relación y eso. Ok. Pues vamos. Vale, de lujo. Pues voy a pedirle permiso al profesor para usar la pista. Nos vamos allí. Cuento contigo, entrenador. Ya, no. Hay que mover los brazos, pero tampoco hay que moverlos muy fuerte por moverlos y ya está. Pero vale. Buen trabajo. A lo mejor si corres sin chanclas y con zapatillas normales. Tienes razón, es impresionante. No es lo normal. Es porque enseñas muy bien, guiño, guiño. Ahora vamos al armario de los utensilios un rato. Mientras estamos aquí con los chiquillos. Enseñame más cosas. Solo dos puntos. Bueno, así que me hace sentir que puedo hacer nada. Oh, estos niños realmente lo dieron todo. Oh? ¿Ah? Un milenios de sprint. Ok, otra vez. Hey, espérate un segundo. Todos deberías estar en descanso ahora mismo. Es importante tomar el tiempo para tener un buen descanso. Son chiquillos, no se cansan. Dejaleis que corran. Sí, pero no hay tiempo para eso. Podemos seguir. Vamos, tenemos que mostrar nuestro espíritu de lucha. Hmm, supongo que solo tenemos tantos días para entrenar aquí. No sé. ¿Qué piensas? ¿Debería cambiar la rutina de entrenamiento? Tal vez deberían estar jugando más. No deberías cambiarla. Quizá deberías replanteártelo. Confío en el... Respuesta no comprometerse a nada. Confío en lo que tú digas, Yuko. Lo que diga la rubia. Pero no, no la cambies. Constancia es la clave. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Nuestro prioridad número uno es no perdonar. Yo soy tu coach ahora, así que pará de ruedas cuando te digo que pará de ruedas. Es una promesa que tienes que mantener. Pero en return, te asegúrate de que te llegas más rápido que te has estado. ¿Cómo es eso? ¿Crees que puedes mantener esa promesa? Fundy, coach, estás en fuego. ¿Qué piensas me llamando? Bien. Los dos que acuerdan con los términos, regresen a tu despedida. Bien. Oh, a veces no puedo decir si están escuchando o no. Esto se siente bien, ¿no? Como una historia de la vida. Así que, gracias por darme tu opinión antes. Hemos tomado una decisión y me han hecho acaso, no me lo puedo creer. Yo que empiezo a confiar en mí, siento que la relación mejora o no sé qué, porque lo he saltado sin querer. Nivel 5, podría ser más, pero vale. No, y a partir de mañana o no sé cuándo me van a hacer entrenar en contra de mi voluntad, así que déjalo. He entrenado con los chiquillos hasta el anochecer. Volvamos a la residencia y tal. Pero el verano me lo van a fastidiar entre una cosa y otra, ya verás. ¡Hombre, el que faltaba! De nuevo, no le has dado nada. ¡Joder! Aliado, aliado, aliado... Más bien es, ya digo, una máquina para hacer tostadas. Pues eso. No, no, no hace ninguna diferencia para mí. Parece que lo que nos dijiste de sus intenciones es verdad. ¡Más bien! ¡Más bien lamentable! Ahora tenemos ninguna opción de intervenir. ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! No es que me he cansado, es que he acabado con ellos. O sea, no tengo nada que ver con ellos, pero vale. Eh, chiquillo, ¿estabas aquí ya? Me llamo Kenamada y me quedaré aquí un tiempo. Intentaré no molestar, así que no te preocupes por mí. Ok. Ah, mira, sí está ahí. Pues vale. Oye, tenemos que ver también un... El ordenador. Tenemos un programa que no hemos usado aún. A lo mejor hoy es un día bueno para hacerlo. Pero antes... Ahora noticias del extranjero. Vida en el espacio. Y tan el extranjero. Fue el inusual tema de un reciente desfile en Milán. Ah, vale. Los asistentes vieron a supermodelos desfilar con trajes espaciales y probaron comida galáctica. Pues eso, mamarrachadas múltiples, el mundo de la moda. ¿Qué te puedes esperar? ¿Necesitas ayuda? Eh, sí, vamos a hablar. Creo que Amada se molestaría si se enterara de que he dicho esto, pero ¿no te parece que es adorable? Eh, ya, tienes razón. No, la verdad, ¿no es un poco precoz? El chiquillo. Eso es lo bueno de él, es que es como un hermano pequeño. Guay. Se han registrado los dos en relación al nuevo residente Ken Amada. ¿Puedo comunicarme con él en cualquier momento? Ya, mejor no. Oye, ¿no deberías tener alguna especie de traje, vestido, que oculte un poco más que eres un robot? ¿O no estar aquí? Por favor, déjamelo a mí. Ya, pero... Joder, se te ven las junturas, en los brazos y en las piernas y eso. Ok. Un chavalín convertido en residencia con un grupo de estudiantes de instituto. En fin, hay cosas peores ya y el robot... Jueces, haz el esfuerzo por ser majo con el chico. Se quedará en la residencia, pero recuerda que no es miembro de ese es recordarlo. ¿Vos otras? Cuida tus palabras cuando estás con él y no les cuentes nada relacionado con las sombras, de nuevo. Mira sus dedos. Son cañones de pistola. Nada da igual. Si alguien pregunta, tuvo un accidente y menudo accidente. Hola, chiquillo, ignora al robot. Ah, hola, polleces. Permíteme que me presente, me llamo Ken Amada. ¿Quién se escribe con el carácter de seco? Ah, vale, es que... Por lo visto, en japonés... Los nombres propios se pueden escribir con varios caracteres distintos que suenan igual o algo así. Porque eso sí que lo he oído, lo de que... Ah, no, mi nombre se escribe con el carácter de no sé qué vale, pero el nombre de este se escribe con otro carácter que significa otra cosa. Y guapo, vale. Acabo de moverme a la residencia. Estaré aquí durante el verano, pero sí que un poco seco es el chiquillo. Ah, no deberías tomar café por la noche, que luego no me duermes. Bueno, da igual. Amada, ¿eh? Todavía está en primaria. Joder, qué joven. No sé qué pasa con él, pero en mi sentido yunpeirácnido le saltan todas las alarmas. O es un gambretro que es mucho más maduro que yo. No sé, ¿solo cosa mía? Va. Eh, Amada no acabará implicado en todo esto, ¿verdad? Sabes que sí. Eso no pasará. ¿Sabes? Va a ocurrir, 100% que va a ocurrir tú. No sabes que siempre pasa lo mismo. Supongo que tienes razón. Y Kitsuki dijo que tenía potencial. Y Kitsuki, bueno, qué más. Ah, esto era el día 29 que lo miré. Lo del frigorífico, así que hagámoslo. Pero creo que si nadie quiere quedar... Mierda. Podría probar el programa este de ordenador, pero... Ay, Tanaka. Tanaka es lo más importante. Vamos para allá. Esta vez sí. Ahora es cuando ha llegado el momento. Porta de monotógrafo. Ahí estás, te estaba buscando. Tengo malas noticias sobre tu inversión. No, también, ¿cómo pensaba? Aún es posible tener beneficios, pero... Necesitaría 10.000 yenes adicionales para que remonté. ¿Estás dispuesto a añadir ese dinero a la inversión? Es que no tengo. Pero puedo vender mis armas, espera. Ah, vaya, es que no quieres hacerte de oro. En fin, tú verás. Enseguida vengo. ¿Tengo equipado lo mejor que puedo tener equipado? No me gustaría vender algo que no debería. Sí, 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 sí. No tienes otra opción, no tienes otra opción. Ok, ahora vengo. El agua quizás y esta no me hace falta. Esto tampoco. Esto tampoco. Esto tampoco. ¿Cuánto dinero tengo? 6.000, porras. Armaduras. Dame un segundo. Dios, no esperaba ir tan pelado. Y luego no vamos a poder comprar personas literalmente en Tanaka mañana. Eso va a ser lo peor. A lo mejor puedo vender objetos. ¿Por qué me dejan equiparme el charro con antibalas? ¿No tiene equipado a otra persona? Debo tener dos. ¿Si puedo vender objetos normales? Puedo vender consumibles, pero bueno. Armadura. Estas son literalmente las que venían a equipar los personajes al principio. Fuera, fuera, fuera. Fuera, tiene poca defensa. Luego me voy a arrepentir, pero bueno. Esta me la guardo por si acaso. Ya que estamos, ¿sabes? A ver, la pulsera de velocidad, de protección y todo esto son antiguas. Pero bueno, se venden por poco dinero. No me merece la pena ni venderlas. Uñas postizas. Esto es de relleno. Collar de plata. Esto es de relleno. Garante. Esto es de relleno. Relleno. Vale. 17.000 yenes. Con eso podré comprar en Tanaka a lo mejor la próxima vez. ¿Qué más puedo vender? No mis refrescos, obviamente. Pero he conseguido un montón de polleces por aquí que no uso. Refrescos que no son los míos de recuperar cosas guays. Fuera. Algo que valga dinero. Reanimar con todo puede que me haga falta. Las gemas no las uso nunca, pero cuestan demasiado poco dinero para que merezca la pena venderlos. Los homúnculos, no, por Dios. Escapar de los combates. No suelo hacerlo. Pero aún así son demasiado baratos como para que me merezca la pena venderlo. Tío, 17.000 yenes. Espero tener suficiente. Si consigo quedarme en 20.000, supongo... Pero es que es caro. A veces Tanaka. Salsa rancia. Toma, posa con la salsa rancia. Tema que es barato. No vale, pana. Ala. Espero tener suficiente, pero no estoy seguro cuánto costará el siguiente Tanaka. Guarda. Podría guardar. Ya que mañana es domingo y podremos saber qué dinero necesito. Es que Tanaka es importante. Aunque me venga, Gil, puedes decir que no uso. ¿Habías pensado que te comenté la última vez? Puedes ganar un pastizal y me tienes únicamente 10.000 yenes. Solo tienes que darme el dinero. Que toma tu dinero. Sí, sí, genial. Te voy a recordar cuando hayas amosado una fortuna. Pero todavía no. Pero ¿y el autógrafo? Pero el autógrafo, por lo menos, jo, tío. No vale. Pues vaya, no sé qué... Entonces esta noche sí que sabes que vamos a ver el programa, ¿no? Me he equivocado de sitio. Pero bueno, no tendrás nada nuevo tú tampoco, ¿eh? Vamos a ver el programa de ordenador que teníamos aún uno que no hemos visto. La nota de la web de seguridad... Imagino que me va a subir estadísticas. Veamos a dónde nos lleva este enlace. Medidas de seguridad efectivas en línea. Parece ser una página web que ayuda a entrenar a los miembros del equipo de seguridad. Hay una lista de vídeos de defensa personal con explicaciones detalladas escritas. He decidido comenzar por el vídeo más visto. He visto un vídeo sobre cómo someter a individuos violentos. He aprendido la importancia de tener la voluntad de enfrentarte al enemigo. Quizá pueda emplear lo aprendido en nuestras batallas en Tartarus. ¡Oh! Vale, estos programas son importantes. ¿Es lo que yo creo que es? Ahora puedes tener una emboscada a los enemigos mientras exploras y atacarlos por sorpresas. Independientemente de hacia dónde estén mirando. Atacar y correr. Atacar y correr está cheto. O sea, correr mientras atacas es cheto. Está muy cheto este ataque. Emboscas aunque te estén mirando de frente. Esto está rotísimo. Y al atacar por la espalda el medidor de Teurgia... ¡Oh no! ¡Espérate! Sí, sí, sí. Creo que sí. Es esto. Pero al atacar por la espalda el medidor de Teurgia de anime aumentará ligeramente y es esta posibilidad que el enemigo sufra angustia en el inicio del combate. Además me suben... Cada vez que vaya a hacer una emboscada, y hay muchas emboscadas, me suben la Teurgia. O sea que el protagonista puede spamear Teurgias como un loco. Esto está roto. Se ha hecho tarde. Debería volver a hacer cositas. A la habitación y eso. ¿Emboscada por ahí siempre vacación nueva? Vaya que sí. Casi siempre la oímos, pero aún así. Hoy empiezan las vacaciones de verano. Me lo ha dicho mi móvil. Móvil... Pero no me digas más cosas. Tengo mensajes. Depende de quién me... Vaya. Ya me ha perdonado de verdad. ¿Pero no ibas a subir ya? Ah, no sé si va a subir ya. ¿Sabes qué? Puedo comprobarlo. Hola, soy Fusime. ¿Quieres que vayamos a algún sitio juntos? Siento no haberte dicho antes. Si tienes tiempo y te interesa, avísame antes de que termine la tarde. Gracias. Podemos asechar lazos. No me dice que es un buen momento. No me dice que es un buen momento. O sea que no es un buen momento. El bebé seguramente sí que sea un buen momento. Hoy tenemos el día libre. Quiero salir anime. No me dice que es un buen momento tampoco. Creo que están listos para subir ambos. Están listos para subir los dos. Tendríamos que jugar al MMO entonces. Ya que lo importante es esto. Hola, hola. Eh. Pero se ha notado la segunda parte del lote de marca de diseño. Como fue tan popular, la hemos salido de nuevo. Y ahora es mejor que nunca. En primer lugar tenemos la cartera de marca. No es solo sofisticado, sino que es un regalo perfecto. Madre mía, es maravilloso. Pero todavía hay más. También daremos perfume. Adivináis la cantidad. Uno. Uf, menos mal. Puedo permitírmelo. Gracias. Pero ¿sabéis cuál es el problema? Creo que la próxima vez que vuelvo a hablar con Tanaka para quedar con él, aún me va a pedir más dinero. ¿Y entonces qué hago? Es un producto especial de edición limitada. Que solo está la disponible hoy. Eso es. Solo hoy. Pero da igual, es Tanaka. Cómpralo. No, si trabajar en la cafetería tenemos que hacerlo obligados. El próximo día presentaremos un lote variado de bebidas veraniegas. No os lo perdáis, mierda. Eso sí que me interesa, de verdad. Eso es todo por hoy. Lo hemos vendido todo. Lo siento, amigos. Va a haber que ir a Tartarus sin coñas. Nos vemos el domingo que viene a la misma hora y en el mismo canal. Es posible que aún me pida dinero otra vez. Sí, Dios. ¿Me puedo permitir los refrescos siquiera? Somos muy pobres. Sí, pero por poco. ¡Uh, chiquilla! ¿Qué tal el primer trimestre o lo que sea? Nuestro profesor no nos ha puesto muchos deberes para las vacaciones de verano. Las otras claves tienen envidia, pero a partir del año que viene entro en la secundaria. Me falta preparación. Chiquilla, ¿tú estás segura que no eres una especie de alienígena raro? Por favor, disfruta del verano y calla. ¿Dónde están tus padres, por cierto? Siempre te veo sola. Hola. Es una máquina expendedora. ¿Comprar algo de deber? Vaya que sí. Mi dinero. Pero esa agua de felicidad da felicidad. Ah, hola. Hace tiempo que no te veía. He visto a una chica con un vestido con volantes blancos delante de la estación. Todo el mundo la ha visto menos yo. El vestido era benito y contrastaba genial con su impresionante melena pelirroja. El estilo gothic, Lolita, es difícil que quede bien, pero ella le iba como anillo al dedo. A lo mejor podría saludarla si vuelvo a verla. Tú no tienes que... Pues vale. ¿Y eso por qué me lo has contado a mí? ¿Yupei? ¿Qué haces aquí? Tan cerca de la biblioteca. No sabía que... Pensaba que teníamos una orden de alejamiento o algo. Amada, ¿eh? No sé lo que pasa con él, pero mi sentido yupei... Eso ya me lo has dicho. Esto... Esto... Gracias por la nueva conversación, yupei. Nada nuevo ni en verano, ojo. Dios, vamos a tener que ir a Tartarus a por dinero, ¿eh? Sin lugar a dudas. Pero necesito que secuestren a la gente. A lo mejor este mes no secuestran a nadie. Para poder permitirme ir. Se pierden a partir del 3 de agosto. Uf, estamos jodidos. Pero bueno, si lo pensamos, a partir de mañana me voy a comer... Me van a chupar otra semana entera sin hacer nada, ya lo veréis. Ix es un robot, ¿verdad? Ah, es verdad. El chiquillo. Ha visto al robot. Descaradamente. Es difícil darse cuenta cuando lleva puesta ropa normal, pero nunca llega puesta ropa normal. El grupo aquí ya debe ser súper poderoso para haber inventado un robot así. Pues vale. Oye, que nos ha descubierto ya el chiquillo, pero vosotros a lo vuestro. Lo importante es esto, es domingo. El próximo episodio de Fenix, Ranger Federman R. Nunca me levanto a tiempo para verlo, lo echan demasiado temprano. Un nuevo contrincante. Llega la langosta ninja. Oh, Dios. Eso no me lo pierdo. Antes de dar el paso a noticias, Condor, tiene un mensaje que daros. O Condor, bueno, da igual. Hola, amigos. Por ahí hay mucha gente con mala cara, pero vosotros estáis bien, ¿verdad? Contéis conmigo para cuidaros, así que no os preocupéis hasta la semana que viene. Vamos con noticias de hoy. Apatía. Eh, pues eso. Juguemos al MMO. No tenemos otra cosa que hacer, así que eso. ¿Verdad? Técnicamente podría quedar un segundo. Bueno, sí. Estos dos no me han dicho que vayan a subir o que sea buena idea quedar con ellos. O sea, que no es buena idea quedar con ellos. Quieren subir. Y yo que pensaba que a lo mejor podía dejar preparado a Chihiro para si ocurría esto, poder quedar con ella. Pero no. Así que MMO. Están listos para subir, o sea que nada. A perder... A primer nivel 10, por cierto. Parece que Maya quiere jugar en el Censin Online conmigo. Siento que cosas de follisque y tal. Vamos, vaya. Por lo menos un nivel 10 tenemos. Para que luego digan que no sirve de nada perder la vida jugando a juegos online. Por Dios, pone el juego en pantalla completa que me sigue dando cosa. Estoy en la mazmorra de Shinagawa. Maya no está en la zona. Una luz misteriosa envuelve a Tatsuya. Shinagawa. Un cielo de color gris se extiende más allá del horizonte. Ante mí hay una tierra baldía. ¿Es la primera vez que salimos fuera? Maya mira fijamente al horizonte. He visto que te conectabas, así que te he traído aquí con magia. Perdona, ¿eso se puede hacer? Debería disculparme. ¿Y la gente no se pondría a transportar al resto de gente nada más que para fastidiar? ¿Por qué? Ah, no te preocupes. Literalmente nuestras decisiones aquí van a dar iguales. El nivel 10. Ah, da igual. Nota suya, como sigas siendo amable. No conseguiré superarlo. Maya parece un poco más contenta. ¿Te acuerdas que te dije que te iba a enviar el historial de nuestra conversación a los administradores? ¿Te lo has pensado mejor? No creo que lo haga menos mal. Ahora sí que se va a acabar seguro. ¿Lo sientes por eso? ¿Lo sientes por qué? Aunque sí, no filtres mis datos, por favor. Para eso ya hemos tenido que crear una cuenta de Facebook, a lo mejor para jugar al juego este. Así que no te preocupes que ya se encargan de ello. ¿Lo sientes? Sí, pero también es por otro motivo. Maya parece nerviosa. Juguetea con la arena a sus pies. He repasado nuestro historial y no me ha gustado lo que he visto. ¿Qué tipo de persona entra a jugar para poner a parir a sus compañeros de trabajo, pues? Seguramente más que solamente tú. No tendrías que haberme aguantado, lo lamento. Menuda profesora estoy hecha, ¿eh? Sé que va a parecer que me acobardo y demás, pero... Creo que voy a dejar el juego hoy. No, no creo que vuelva a verte. Qué repentino, aunque el juego está a punto de cerrar de todas maneras. Te echaré de menos. Te echaré de menos, aunque sé quién eres y te veo todos los días, pero bueno. Ya te echaré muchísimo más de menos. Maya parece contenta. Creo que no sabes leer las expresiones faciales de... Si te está poniendo las caritas en el este y cuando... El tete es que está triste, pero vale. Como nadie puede verme la cara por internet me da el lujo. Me daba el lujo de ser desagradable. Así que solo tengo que mirarme en el espejo y hacer las cosas bien. ¿Para qué? No te molestes si en internet todo el mundo es terrible. Únete a la... Únete... A la masa de gente. No intentes ser diferente. Amenaza de muerte a alguien. Da igual, es internet. Eso es, jamás me hubiera dado cuenta sin tu ayuda. La suya me enseñó a ser más considerada incluso, aunque no esté rodeada de gente. Ahora, podías poner espacios entre las palabras, ayudaría. Suelta la bilis, suelta el veneno. Maya confía mucho en mí. Tengo la sensación de que estamos echando lazos. Fogisque virtual. El protagonista empieza a bajarse los pantalones. A todo el mundo le han amenazado alguna vez por internet de muerte, ¿no? O sea, es lo normal, es lo típico. Fogisque virtual ermitaño. Ahora, no sé si tengo la persona, pero la puedo quitar. Ah, y como he subido al nivel máximo, ahora podemos crear a una persona impronunciable. Impronunciable, maravilloso. Bueno, me voy a ir ya. He dibujado el gol en la arena para ti. Mira el suelo cuando me desconecte, ¿vale? Me da un poco de vergüenza, pero me lo he currado. Si haces una captura de pantalla, podrás tenerla para siempre. No lloro ni con las pelis románticas, pero esta noche me voy a tener los ojos rojos. Recuerda, pensemos en positivo. Me lo he pasado bien. Tatsu, gracias por todo. La jugadora Maya se ha desconectado. He buscado por la zona donde estaba Maya y hay un mensaje escrito en la arena. Lea hacia abajo. Te quiero. Guay. He enviado la captura de pantalla a mi teléfono. Después de recordar los buenos momentos con Maya, cerré la sesión del juego y tiré el ordenador por la ventana. Ya no nos hace falta. ¿Has estudiado algo? ¿Por qué? Si los exámenes ya los hemos superado. Ahora que lo pienso, ¿te suena Be Blue V? O como se quiera decir, porque es unas palabras inglesas, pero el juego es japonés, entonces a saber. Es una tienda de centro comercial paulonia. Dicen que hablas con espíritus allí. Menuda trola, ¿no? ¿Qué tipo de tienda será? Vale. A lo mejor quieren que vaya. No voy a ir a Fuka. Ah, si quieres ir a Tartaro o hablas conmigo, vale. Basic Am... B-B-B-Blue... Da igual. Lo importante es que esa tienda sirve solamente para... Si quieres hacer que los aliados recuperen habilidades que hayas descartado y cosas así. Es... Pero creo que pierdes día. Así que no vamos a ir nunca. Pues nada. A partir de mañana tenemos... Que hacer el monger en el instituto. Oh, menos mal. Podemos quedar con Mutatsu. Domi... Un momento, ¿no? No, no, no. Alguien quiere hacer cosas en la residencia. Alto. Ah, Mitsuru quiere que leamos y eso. Creo que no tengo ese... Pues mira, ya tenemos plan. Creo que eso no lo hemos hecho aún. No el nivel 3, por lo menos. ¿Necesitas ayuda? No. Golismea. ¿Qué pasará si el país se va a pique? ¿No se ha ido todavía a pique? Suerte que tenéis. ¿Estallaría una guerra? No debería darle demasiadas vueltas. Al fin y al cabo estamos luchando para evitar que eso ocurra. ¿Por qué tengo que pasar solo por el país? Bueno. Creo que los... ¿Esto está pasando en todo el mundo o solo aquí en Japón? Un país está formado por su gente. Así que si el número de perdidos sigue aumentando todo el país, terminará colapsando tarde o temprano. Tenemos una responsabilidad muy grande. Creo que esto va más lejos que el país, pero vale. Ostras, no lo había pensado. Si os ocurre, ¿cómo voy a ir a comprar a la tienda de autoservicio? Tú, siempre la vista en el objetivo. Es que creo que tu cerebro no puede procesar un concepto de tal envergadura. Vamos, que eres tonto. He efectuado un simulacro para predecir el resultado. Los perdidos suponen una carga para la sociedad porque consumen recursos, pero no contribuyen en nada. Estos individuos además necesitan cuidadores, lo que aumentará la presión sobre la mano de obra en los otros ámbitos de la sociedad. El crecimiento de la sociedad se desplomará al haber cada vez menos trabajadores. Al final el país ya no podrá sustentarse. Será el fin, como lo llaman. Pues vale, que la economía... Vamos a leer cosas más entretenidas, anda. ¿A mí también te gustaría leer algo? ¿Qué te parece si leemos juntos? ¿Podrías coger un libro de estos? ¡Qué inteligencia! Eso es bueno. Podrías recomendarte varias biografías. ¿Cómo lo ves? Pues un poco peñazo, pero vale. Hoy no quiero ponerme a salvar el país, como dicen estos. De acuerdo, voy a por ese libro. Un poco sí. No creas, ¿te preocupa algo? ¿Tienes el síndrome de Napoleón? ¿Qué estás diciendo? A ver, se supone que nosotros somos el líder, pero bueno, ya sabemos. Sabemos cuál es el orden de importancia aquí. No raspa las palabras. Ah, me lo he pasado muy bien contigo porque no has dicho absolutamente nada. He disfrutado de tu compañía porque es como si no hubieras estado ahí. Pero somos más listos, así que guay. Algún día subirá. Y ahora, las divertidas vacaciones en las que nos obligan a hacer cosas. Esas divertidas vacaciones en las que tenemos que ir al instituto. Hoy empieza el entrenamiento especial de atletismo. Es hora de irse. ¿Quién nos manda a meternos en tantos clubes? Si no me hubiera metido en el club de atletismo... Porque creo que técnicamente podría no haberme metido en el club de atletismo. ¿Qué ocurre estos días? ¿No hay evento? Estamos entrando todo el día para prepararnos para la competición del 2 de agosto. Maldita estrella. Todo esto es para empezar el enlace de la estrella. No era música la otra opción. No hay opciones. Antiguamente, en el 3 original, podías elegir entre atletismo, kendo o natación. Y en la parte de cultura, podías elegir música o dibujo. Y no sé si había una tercera opción. Creo que no. Ahora lo han quitado. Ahora solamente se puede hacer atletismo y solamente se puede hacer dibujo. No se puede hacer música. ¿Qué pasa, tío? Cierto que teníais que ir al club. ¿Qué tal ha ido? Pues hombre, me han tirado todo el día ahí. Ni me he despeinado. Estoy hecho polvo. Me han jodido los vínculos del día a día, pero vale. De la mañana, pero vale. Eso me fastidia más que el tener que ir, la verdad. Esto es polvo, yo que sé. Da igual. Bueno, intenta no esforzarte demasiado, tío. Si crees que puedes hacerlo, vamos a la otra adaptar. No, gracias. Cuando secuestren a alguien, si eso, ya luego si eso, voy. Falta menos de dos semanas para una llena, así que quiero salir al Toril. A eso sí te llevamos. No veo que tengas guantes de Jack Frost. Como para que te llevemos. Pero bueno, me lo pensaré. Eh, mira, el robot quiere cuidar las plantas. Veamos qué están en la tele. Ah, referencias. Este programa es el programa de las referencias. Hola, soy Trish y os traigo un nuevo programa de ¿Quién es quién? Dicen, el sujeto de hoy es mi tipo ideal, está como un tren y tiene unos 20 años. Parece que quiere ser policía como su hermano. ¿El prota? ¿Es el prota? ¿Es el prota? Ah, no te decía. Sana, sana, colita de rana. Pero si ese no existe. ¿Es el prota del dos o estamos hablando de alguien del uno? No, ¿será el prota del dos? ¿El hermano del prota del dos? ¿Es el poli? ¿Había algún otro que tuviera algún hermano policía o algo así? No me acuerdo. ¿Podría ser el prota del dos? ¿Quién se? ¿Podría ser Tatsuya? Pero no estoy súper seguro. Me pregunto si la próxima sombra será aún más fuerte. A lo mejor están debilitadas por el calor del verano. Nah, no me lo creo ni yo. Si fuera el persona cinco sí que les afectaba la ola de calor y eso. ¿Podemos hacer caféses con Mitsuru o podemos coger las plantas con el robot? Alternativamente... Es lunes. Necesitamos dinero. Mmm, qué dilema. Suelo darle preferencia a la gente de la residencia, claro, pero... ¿No llegamos al nivel 3 ya con Mitsuru en el café? ¿Podemos quedar con el robot? ¿Podemos quedar con Mitsuru siempre y cuando no tengamos ya el nivel 3? ¿Pero puedo comprobarlo? Taza de té. ¿Quieres pasar un rato conmigo? No va a conseguir habilidades. Ya tomamos todos los tés que nos hacían falta. No té. Nunca té. Jamás. Vale. ¿Podemos quedar con el robot y cuidar las plantas o podemos conseguir dinero y estadísticas? Vamos a tardarlo en tres días. No tres días. ¿No era el 3 de agosto cuando podíamos ir a Tártaro? Porque ya habían secuestrado a la gente, habíais dicho. Hay que comprar en Tanaka aún. La semana que viene, aunque a lo mejor antes de la semana que viene... El 3 cae en viernes. A lo mejor el sábado podemos ir a Tártarus. ¿Qué hacemos? ¿Robot o dinero estadísticas? Pero iremos un poco faltos de dinero la próxima vez que vamos a Tártarus para hacer las primeras fusiones. Pero bueno. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? El martes dan más dinero, pero a lo mejor el martes hay algún re-evento más importante. ¿Robot o planta? Pues planta algo, robot. ¿Es cierto que te encargas de las macetas de la azotea, anime? Bueno, a veces. Las suelo dejar ahí y ellas ya hacen lo suyo. ¿Me interesa participar en actividades hortícolas? Si dicha tarea se encuentra en tu plan de actividades del día, ¿sería posible inculirme a ella? Pues hombre, no es que lo tuviera pensado hacer hoy, pero vamos. La cosecha será de mejor calidad si cuidamos juntos de las plantas y tal. Cada personaje con el que cuido de las plantas me da una ventaja distinta a la recolecta del siguiente día, pero no sé cuál es cuál, ¿sabes? No sé el aliado en qué afecta realmente, pero bueno. Algo afectará. ¿Estoy tanto preparada como motivada para emprender la tarea? ¿Comenzamos con la horticultura? Vale, pero deja de llamarlo así, que tampoco es pa' tanto. Son tres macetas. He entendido, me habré camino a la azotea con la mayor eficiencia posible. Corriendo a lo Naruto. ¿Tú crees? Pues hombre, son plantas, no... No tienen la capacidad de tener sentimientos y tal, así que supongo que sí. Eso creo, imposible. ¿Por qué no preguntas a las plantas? Ponte a hablar con las plantas. Dicen que eso hace que crezcan mejor. Cántales algo. Las regamos una vez al mes. Es Japón, en Japón llueve, seguro que están bien. ¿Sabéis? Una de cada. Excepto la primera. Pregúntale a las plantas. Ya, no pueden responder, pero sigue ahí intentándolo. No, no. Sin embargo, no había respuesta. La comunicación será difícil con mis propiedades actuales. Esto es algo que considera para el futuro. Pues ahora, aquí te quedas. Yo me vuelvo para adentro. A ver cómo crecen las plantas. A ver cómo crecen las plantas. Tengo cuidado con tanto... Mimo que darán buen fruto. Rápido, hagamos más atletismo. Es justo lo que quería hacer. Cuando terminemos lo del atletismo, supongo que cortaremos. Porque ya estaremos a punto de poder ir a Tartarus. O sea, que es un buen punto para cortar. Pero bueno, sigamos haciendo cosas de correr y eso. Hemos entrenado todo el día para preparar para la competición el 2 de agosto. Siento mi cuerpo ligero, pero no lo he hecho muy bien. Mientras se ven tos nocturnos. Pero hoy sí que me gustaría coger dinero por si acaso. Una caja en el mostrador, bla bla bla... Cosas de Tanaka. Todo fantástico y de buenísima calidad. Hola de nuevo. Los casos de apatía vuelven a aumentar, ¿eh? Pese a los medios, la gente se ha calmado un poco. Pero si no acabamos con esto, habrá problemas graves. Tenemos que derrotar a las últimas 6 sombras, empezando por la que esperamos en la próxima luna llena. Si el número de perdidos sigue en alza, esta ciudad se sumirá en el caos. Está exagerando, ¿verdad? Bueno, tal vez no. Uh, gente quiere hacer cosas. Creo que contigo no he visto todas las pelis que hay que ver, pero vale. No digo que sea malo ni nada parecido, pero... Puede resultar incómodo que haya un niño que no deja de mirarte. Ya, ¿eh? Pues no haberte sentado en frente suyo. Ah, la pregunta es por qué estás comiendo patatas fritas cuando tu único entretenimiento, ¿sabes? Es mirar a Kijiko, ponte una película o algo en la tele, joder. Se nada, siempre usas esos guantes cuando peleas, ¿verdad? Dicen que una vez que te los pones eres invencible. Sí. Tampoco es para tanto. Pues nada, sigue a tu rollo. No hay nada interesante en las noticias. Eso es lo normal. Este mes hemos tenido mucho entre manos, por ello creo que no hemos ido a la torre Tarta lo suficiente. Ni pienso ir, no te preocupes. Yo lo tengo todo planeado. Asegúrate de estar listo para la próxima luna llena. Usaré pistolas en combate. Sin embargo, no estoy demasiado equipada y por tanto el daño que inflijo con precisión son promedio. O sea, que vas a fallar. Aunque se podría decir que soy bastante estable. Sería una buena recomendación para principiantes. No, gracias. Una ciudad sumida en el caos. Parece una escena de una película. Pero lo que da miedo de verdad es que podría pasar. Y somos los únicos que podemos hacer algo al respecto. ¿La necesitas ayuda? No, la verdad es que no, pero... Oye, ¿sabes lo del incidente que ocurrió por culpa de los experimentos del grupo Kirill? Dicen que pasó porque estaban intentando reunir sombras. ¿Eso significa que las sombras existían antes de que surgieran la Torre Tartar y la Hora Oscura? A ver, por una parte sí, pero por otra parte no. Que sepamos, Persona 1 y 2 no existen. Así que no te preocupes por ello. ¿Y cuánto tiempo llevan existiendo? De nuevo, no te comas la cabeza. No, no es canon. No existe. Vale. Solamente quiere... A porras. Oye, no tengo dinero. No me lo tengas muy en cuenta. Ah, aquí estás. Nos hemos topado con otro bache. Algunos inversores se han bajado del carro. Pero como ahora somos menos, toca más beneficios por cabeza. ¿Qué? ¿Te animas a invertir un poquito más? Me basta con unos 10.000 yenes. No tengo... Vale. ¿Cómo no tienes tanto dinero? Pues nada, hasta aquí llega nuestro trato. Jodio, pero ¿y si...? No. Ah, vaya, es que no quieres hacerte de oro. Me cago en la renfe... ¡Ah, dame tu autógrafo, por lo menos! Porras, vamos a trabajar. Al fin y al cabo tenemos tiempo de sobra para completar los vínculos con los compañeros del grupo y eso. O sea, acaso que nadie me ha dicho nada por el móvil, vale. Y es que hoy me dan bastante dinero. Merece mucho la pena. Y estadísticas y tal. Aunque ya no me hace falta subir más Encanto por el momento. Hoy hay mucha gente. Debo ser más eficiente que nunca que hace un huevo que no vengo a trabajar aquí. El bebé de un cliente no dejaba de llorar, pero con mimo he conseguido tranquilizarlo. He reunido valor y he ayudado a los clientes indignados a resolver sus problemas. Hoy te pago de siempre y un poco más. Gracias por ir a las horas más concurridas. Algo es algo, pero ¿me puedes pagar el doble? Tengo que hacer una inversión. Ya verás que bien va a salir... Ya verás. Pues sí. Estadísticas y tal. Guay. Pero mi dinero... A ver si subiera Coraje. No deberíamos llevarlos muy dispares Coraje y Encanto. No, no va a colar. Se está haciendo tarde, etc. Pues nada. Otro día más entrenando. Perdón, 0,5 segundos. El entrenamiento, etc, etc, etc. Un segundo, perdón. Perdón. Es hora de irse. Ya está, perdón. Puto calor, tío. Ya es verano, definitivamente. Hemos entrenado todo el día. Preparamos para la competición del 2 de agosto. Gracias, Yuko. Sí, sobre todo gracias al chandalman. ¿Por qué está siempre parado? Yo no lo veo entrenar. Se ha terminado de joder la rodilla y ahora nada más que se dedica a mirar. No tienes ventanas. Tengo ventanas, pero da igual si hace calor que te mueres. Las ventanas no hacen nada en verano. Hola, ¿qué tal el día? Los otros aún no han vuelto. También el ordenador que llevo... Tener el ordenador y los focos no ayuda al calor. Pero bueno. Que yo digo que estarían aquí antes de medianoche. ¿Quién estaría aquí? ¿Dónde? ¿Quién? Quizá no deberíamos ser atoratártaro. ¿Que va a venir quién? Me lo he perdido, ¿qué? Los otros. Ah, vale. Robot, ¿qué miras? Quiero que seas consciente de mis puntos fuertes y débiles. Soy débil a la electricidad, pero los ataques con armas a distancia son muy fuerte. Acribí el lleno de todos los enemigos a balazos. Muy interesante, cuéntame más. Está suponiendo que la vamos a usar, pobrecita ella. Veamos qué echan en la tele. Ha habido un pequeño cambio de planes, hoy hablaremos de los casos de apatía. Qué raro. Es una misteriosa enfermedad que afecta a mentes inestables y gente con problemas psicológicos. Las víctimas solo gruñen y no comen ni hablan con normalidad. Los investigadores aún no saben cuál es la causa. Que la causa. Pero sí sabemos que las víctimas pueden recuperarse. Interesantísimo todo. Como ya te dije antes, hoy no deberíamos ir a la torre tártaro. ¿O sea que quieres ir? No, no quiero. Porque pronto habrá luna llena, pero será mejor que no. No, si no te preocupes, yo controlo. La Mada respeta mucho a Sanada. Entiendo de sobra cómo se siente, colega. Es que Sanada ha ganado 16 combates de boxeos seguidos. Hasta yo admiro a ese fiera, así que los chavalines pensarán que es un héroe de verdad, ¿no te parece? Eh, sí, ¿por qué no? ¿Crees que tenemos lo que hay que tener para ser héroes? Parece imposible. Hoy no queréis hacer nada. Que me voy a trabajar, eh. Estoy muy loco. Es difícil de escribirlo, pero ¿te has dado cuenta que Sanada se comporta de forma distinta cuando está cerca de Amada? Eh, no he dado cuenta, pero ok. ¿Por qué será? A lo mejor no le gustan los niños. No parece tener mucho odio de gentes. Bueno, todo eso es muy interesante, pero creíais que me iba a olvidar. Y sin embargo, tenemos Taiyaki. Así que enfriarlo. A lo mejor me dan algo bueno. ¿Y las plantas cuándo demonios podía...? Azotea. ¿Cuándo podía recogerlas? Ah, el 31. Vale. Pensaba que era el mismo día las dos. Pues... Si nadie quería hacer nada en la residencia... Trabajemos. Qué concepto. Vale. Una vez al mes no hace daño. Ganemos dineros. Y estadísticas. Pero sobre todo dineros. He sudado de lo lindo trabajando de camarero a media jornada. He sido eficaz con la limpieza y mis compañeros me han felicitado. No, esta frase no me recuerdo que lo hubiéramos visto aún. Mira. Un hombre de negocios ha tratado de pelearse conmigo, pero he controlado bien la situación. No se esperaba mi gancho de derecha. Gracias por el trabajo de hoy. Te he subido el salario por ahora. Sigue así. Mira, mira. ¿Sabes qué bien? Porque poco. Si solo tuviera un poquito más de dinero podríamos empezar Tanaka. Ese coraje tiene que estar a puntito, yo creo. No, chiquillo inquietante. Si hoy tengo que despertarme mañana para ir a entrenar. No molestes. No, tampoco eres la voz que me suele despertar. ¿Qué mierdas estás hablando? Pero si hoy no toca. Esto es bueno. Vale, no me acordaba que esto era ya. Mira, qué bien. Sí, esto es Yamagishi. Estoy aquí. Desculpe, pero creo que ustedes deberían venir rápido. ¿Qué pasa? ¿Estás en problemas? No. La sombra ha sido derrotada. O sea, ya fue derrotada cuando llegué aquí. ¿Qué pasó? Este pequeño chico me tomó un hito por mí. Quiero salvarlo si podemos. ¿Tocó un hito? ¿Quién está hablando? No me lo preguntes. En cualquier momento, vamos a ir. Fantástico. Pensaba que esto era más tarde. Buen chico. ¿Estás bien, Koro-chan? ¿Sabes a este chico? Sí, todo el mundo aquí lo hace. ¡Tenemos que ayudarlo, rápido! Primero, tenemos que cerrar la lluvia. Man, es un luchador muy difícil. Él defió esa shadow todo por sí mismo. Espera, ¿esto significa... Este chico es un usuario persona? El usuario dice que este es un lugar de paz, así que lo protegí. Hay flujas ahí. Estas flujas... Debe ser para el precioso que murió en el accidente aquí. Así que realmente estaba guardando este lugar. Ok, espérame. Aigus, no me digas que puedes traducir la lengua de gana también. Los gana no tienen su propia lengua. Sin embargo, el lenguaje no es la única forma de comunicación. Este chico realmente es un tipo raro. No es el único. Ok, reportemos al presidente para que podamos terminar esta misión. En cuanto a un vetor, es de la noche, pero creo que puedo arrangar algo. No deberéis estar llevando al que le curen antes de decirle todo esto. Podéis hablar mientras andáis, ¿sabéis? Con el perro a cuestas, a ser posible. Es más, mi suelo, ¿por qué no has sido tu moto mágica que funcione en la hora oscura para llevar al perro más rápido? El entrenamiento especial del timo continúa hoy también así. Lo dejamos así esto a medias, ¿vale? Pues nada, el perro está bien, esperemos. Se queda la escena para más adelante. Pero sí, tenemos un buen chico ahora en nuestro equipo en breves. Nosotros a lo nuestro. Quedan tres días para la competición. Sin embargo... No sé cuándo cortar... ¿Qué pasa, tío? Queda una semana para que vuelva a haber luna llena. ¿Has visto cómo están las cosas en el centro comercial Paulonia? Cada vez hay más perdidos. Creo que depende de nosotros que hagamos algo. Acabemos con esas sombras. Voy a ver si puedo terminar el entrenamiento, por lo menos. Quedan dejarlo en el 3 de agosto. No comprendo el lenguaje canino, pero puedo sentir las emociones que producen los cánidos. Estoy capacitado para recibir imágenes similares de todos los seres vivos. Por desgracias, parece que los humanos han perdido dicha habilidad, ya que han acabado dependiendo de la comunicación verbal. Pues... lo que tú digas, robot. Hazme una tostada. ¿No te parece que nuestro grupo es una locura? Hay un robot usuario de persona y ahora un perro que también lo es. Aún no se nos ha unido, pero sí, lo usaremos al perro. ¿Qué va después? ¿Un gorila con potencial...? Eh... Casi. Corocito... Coro-chan es genial. Qué valiente fue el otro día. No sé cómo lo adestraron, pero es de lo mejor. Ah, que te estás haciendo las uñas. Yo digo, qué mierda se estás haciendo. Es genial. El veterinario ha dicho que Coromaru está estable. La herida era grave, pero por suerte no hubo ningún daño en sus órganos internos. La palabra canto en esa de hoy es guay. Es raro, pero levanta los brazos y dice guay y grita guay. Qué guay. Guay se utiliza para decir oye. Eso es todo por esta semana. Volveremos con las noticias. Interesantísimo. Qué programación más buena. Coromaru sí que es duro de pelar. Protegió lo que tenía que proteger. Qué buen perrete que es. Bueno, pues vale. Pero yo a lo mío. Hay algo con alto adhesivo al lado del Taiyaki. Me han dejado el Taiyaki. Para polleces. Por favor, a fondo las actividades del club. Yukari. Es de Yukari. Lo aceptaré. Encantado. También me da PS. No, no lo quiero. Qué programa más guay. Oh, podemos leer. Siempre que no hayamos completado esto es una buena opción. Pues vale. ¿Puedo ayudarte? A lo mejor. ¿Qué haces? Casi, menos mal. Has terminado la ciencia ficción, ¿no? ¿Te apetece que leamos juntos hoy? Eh... Creo... Que va a subir... Habilidad nueva y las habilidades de Fuka están chetas. Había pensado que podríamos debatir sobre ella cuando hayas terminado. Tírale. Qué bien, voy a la habitación a por ellos. Sigo sin saber porque tienes dos copias del mismo libro, pero vale. Siento que la listeza ha subido. No sé por qué espero que suba. Esto no va a subir. Puede. Parece magia. Es la magia de la escritura. Me he saltado las partes difíciles. Es la magia de la escritura, por ejemplo. Es la magia de la escritura, por ejemplo. Lo importante es amenazarla. Así ya verás cómo te hace caso. A la próxima irá mejor. Esta es difícil. Miente, dir que el autor es famoso y ya está. Ante la duda miente. No te voy a dar ningún consejo. No te voy a dar ningún consejo como ese, como el número de copias vendido o el prestigio de escritor. Pero si quiero explicar cómo buena una historia es, necesito empezar con las emociones que evocan cuando lo lees. Siempre se siente bien cuando alguien muestra un interés en algo que te gusta. Incluso compartir nuestras opiniones como esto es tan refrescante. Fuka siente con determinación. Esperate, ¿es tu segunda ventaja ya? No, es tu primera ventaja, vale. Reduce el daño recibido cuando atacan con una debilidad a un aliado. Ese está cheto. Y luego la segunda no me acuerdo qué hace, pero vamos, estas cosas siempre son buenas tenerlas, de todas maneras. No. Ya he terminado contigo esto. Leer está prohibido a partir de mañana. Oh no, por Dios, otra vez. Ahora el chiquillo, pero que me ha despertado. Llevo tres noches sin dormir bien. ¿Dejarme dormir? Si no es el robot, es la otra. Y si no es tú. Suficiente como para no decirle que se vayan a la mierda cuando me despiertan a medianoche. Pero contigo no tengo esa confianza, así que bestia la mierda. No está mal. ¿A quién le importa lo que piensen? Pero tío, deja de despertarme cuando faltan siete días, ya. Ya está feo. ¿Qué más da lo que piensen? Tú déjame dormir. Ya hablando de eso. Nada más que para eso, estúpido chiquillo. Sube tu nivel del vínculo social, por lo menos. Maldito chiquillo inquietante. Pues nada, a correr, a ver si se me pasa. Menuda semana más tonta de... ¡Ah, entrenamiento de atletismo! Te apunto sin tu consentimiento. A joderse. Bla, 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 hemos hecho lo de siempre. ¡He superado mi récord! Estoy en el segundo puesto del equipo. Solo falta una persona. Pasado mañana es el día del torneo. Solo falta una persona que hay uno más delante mío, eso es todo. Pero bueno, traducciones. ¡Ay, hola! Oye, ¿no parece que hay muchos más perdidos que antes? Hoy había bastantes en la ciudad. Mis amigos se han puesto de los nervios. ¡Ay, cuando es la próxima luna llena! La semana que viene debemos darlo todo, ¿no? ¿Es así? Oye, espérate un momento. ¿Cómo he calculado yo el tiempo? Hoy es día 31. Tengo que vigilar las plantas y eso. Calendario. El día 3 es lunes. ¡Es lunes! Aún me falta un domingo más de pagar. Cago en la Renfe. En Tanaka. Creo que miré el día 3 del mes pasado. ¡Ups! ¡Qué fallo! ¡Ah, me cago en! Me la van a liar. ¿De dónde saco yo pelas? Robot, ¿puedo vender... ¿Puedo venderte por partes de recambio o algo? Necesita ayuda, quiero dinero. Dicen que Correcito se pondrá bien. ¡Qué alivio! ¿Crees que el sacerdote lo que falleció lo protegía? Mira, te voy a decir que sí, porque creo que es lo que quieres escuchar. Eso es todo. El vínculo de una persona y su mascota es increíble. ¿Y tú qué haces aquí? Dame dinero. He oído que hay un perro que puede usar una persona. Llevo bastante tiempo investigando esa posibilidad, pero cuesta creer que pueda darse el caso. ¡Santo cielo! Es increíble. Un perro usando una persona. ¡Un perro! Solo puedo decir... ¡Guau! ¡Ahí va! Me has leído la mente. Un digno oponente, pero a este perro viejo no le ganas. Muérete. Veamos que echan en la tele. Al calor no dejan de aumentar los casos de insolación. El problema parece afectar en especial a las víctimas de apatía, ya que no se mueven. Fantástico. ¿Alguien podía quitarlas de medio de las calles y tal? ¿No tienen familia? Todos es que hay despiertas hasta las tantas. Yo lo intento, pero siempre soy el primero en quedarme sopa. ¿Qué hacéis a las horas por la noche? De estudiar, holgazanear, cosas de adultos. No preguntes, chiquillo. Ya estás otra vez tratándome como si fuera un crío. Para tu información tampoco me sacas tantos años. Ya, pero eres un tapón. Así que puedo meterme contigo. ¿Yukari quiere cocinar? No sé si completamos su vínculo en ese aspecto. Y el 27 podemos hacer esto. ¡Ah! Las verduras, las verduras, verduras. Azotea. Patata tarucaja y patata matarucaja. Eso va a ser bueno. Eso va a ser bueno. Creo que quedar con el robot para cuidar las plantas me da versión ma de lo que plante. O sea, que la cebolla podría estar bien. Y esto es el día 10. Vale. ¿Quién quiere mutatsu? Ah, el monje. Sigo sin tener tu persona. O sea, que sin prisas. No quedaremos con él. Me pregunto por qué hace tiempo que no ocurre si habrá alguna grabación nueva a la sala de mando. Pero... Porque me pillaba de camino. ¿Hay una grabación nueva? Pues vale. Parece la habitación de Fuka. Que Fuka este me ha dado la pista. ¿Por qué? No. ¿Por qué me puse a la pista? No. ¿Por qué me puse a la pista? No. ¿Por qué? Debería preguntarte a Kari-chan de nuevo lo que piensa, aunque no me ejercicio realmente, así que probablemente no se vea muy buena al lado de ella. ¡Oh, bien! ¡Tengo solo la cosa! Seguro que es buena. ¡Pero va a apagarla! Proba apagarla. Tanaka siempre peleando por la felicidad de sus clientes. No se oye una mierda a través de la puerta porque está el diálogo ahí, que si no el subtítulo. Tú sigue con lo que quieres que estés haciendo fetiches raros de la gente, por Dios. Maravilloso. No hay grabaciones nuevas, vale. Pues vamos. Aunque no miro si había alguien en la planta 2, pero Dios, voy a tener que cortar ya. El próximo día supongo que haremos el final del entrenamiento este, ir a Tartarus y tal. Prácticamente estamos a nada, dos días, ir a Tartarus. Lo hemos dejado preparadillo. Como se acerca la operación, pensaba cocinar algo saludable. ¿Quieres que cocinemos juntos? No porque ya he cocinado contigo. Pues entonces nada, que te vayan dando. Eh, ¿podríamos quedar con Mutatsu? ¿Eso es todo? Hoy es viernes, no puedo trabajar, ¿verdad? No puedo y no tengo cuartos. Uff, qué dilemaca. Un segundito. No puedo trabajar aquí, ¿verdad? Solo es lunes, martes y miércoles, ¿cierto? Uff, qué guarrada. Pues... vaya por Dios. Guardemos frente a Mutatsu. No, al contrario. Voy a guardar en la residencia porque no estoy seguro qué hacer el próximo día. No tenemos ningún programa de ordenador para utilizar. Sálvame tipo raro de escape. Ten algo nuevo. Aunque no puedo gastarme el dinero. Mierda. Ah, no, pensaba que tenía algo nuevo. Son estas dos, que no me importa su vida. No tenés nada para mí. Algo con el que pasar el tiempo. El próximo día va a ser difícil decidir qué hacer para empezar. Porque nadie quiere quedar porque tú ya estás subida a este vínculo secundario o lo que sea. Habrá que quedar con Mutatsu aunque no tengamos su persona. Creo que esa va a ser la única decisión que voy a poder tomar. Pero bueno, eso es un problema para mi yo del futuro. Así que que le den a ese tío. Bueno, vamos a cortar y nos vemos mañana y la semana que viene más persona y eso. Venga, hasta luego. ¡Adiós! ¡Adiós!